¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bueno, acá con un amigo. Ey, Pepi, amigo, gracias por estar. No, gracias por la invitación, amigo, al toque. Aprovechamos que estamos, volvimos a la ciudad y bueno. ¿Por vos sos de La Plata? Yo soy de La Plata, yo me crié en La Loma. Ah, acá, del barrio. ¿Acá nomás? Sí, boludo. Así que nada, toda la vida acá. Hace tres años estoy viviendo en San Pablo, pero después ranché acá toda la vida. Vi un video tuyo, amigo, de cuando eras más guachín. Creo que lo tenés en Instagram, ¿no? Sí, lo publicé hace poco, 22. 22 añitos, sí. Amigo, ¿cómo cambiaste la mentalidad o seguís ahí en la misma...? Sí, amigo, la esencia sigue siendo la misma. Yo sigo siendo el mismo chabón de barrio de siempre, ¿entendés? O sea, siempre, todo el día contento, ahí con los pibes, viste, cagándome de risa. Pero después, o sea, hay un montón de cosas que cambié, que mejoré como persona, un montón de aspectos. Pero después... ¿Qué edad tenés ahora, Pepi? 28. ¿Y pasaron seis? Pasaron seis años ese día, sí. Y bueno, en esa época laburaba, trabajaba, era vigilante. Sí, llevaba la marca a la otra. Pero bueno, son cosas que uno hace para poder alcanzar lo que verdaderamente uno ama y está apasionado por lo que uno quiere, ¿entendés? O sea, ¿dónde estás dispuesto a ir vos para hacer lo que vos...? Para hacer lo que vos... Yo me hice vigilante. Imagínate. Yo me hice vigilante. Amigos, para los que no lo conocen, Labriano Starópolis, peleador profesional de MMA, viviendo en San Pablo. Lo pudimos aprovechar ahora que vino a la ciudad, él es de acá, como lo dijo recién. Amigos en común que tenemos, nos juntaron y estamos hoy en stream, haciendo un stream diferente. Para que no empiecen a hablar pelotudeces. ¿Por qué estoy usando el barbijo? Para cuidarlo a él, boludo. ¿Entienden una cosa? O sea, él es un peleador profesional y va a pelear ahora el 5 de junio en Las Vegas. Entonces, hay que ser profesionales en lo que hacemos. Hay que cuidarlo, ¿entendés? Yo le voy a estar hablando, le puedo escupir la cara o algo, ¿entendés? No le voy a pegar un moco, pero sabemos bien cómo es. Entonces, hasta que... Después nosotros vamos a seguir en stream y cuando sigamos en stream me lo saco el barbijo. Pero no sean pelotudos y no empiecen a decir pelotudeces. Nada más. Bueno, Pepi, yo quiero mostrar tu perfil de Instagram para que más o menos vayan entendiendo de qué va. A ver. Y que veamos eso de cuando vos empezaste. Ahí creo que me la captó, a ver. Ahí va. ¿Esta foto de cuándo es? Esa foto de cuando peleé, me debuté en UFC acá en Argentina. Ese fue el día más zarpado de mi vida. Porque la primera pelea que hago en UFC la hago acá en Argentina, en el Parque Roca. Nada, la gente enloquecía ahí, entrado con el himno nacional. Sabés, la primera pelea de los argentinos, ahí la gente explotó. Gané el bonus a la mejor pelea de la noche, me llevé 50 verdes, me llevé... ¡No! ¡Qué bonus me llevé, amigo! De milico a ganar 50 lucas verdes en una noche, amigo. Sí, no, miráte. Ni saliendo a fanar la sendera. No, no, sabés qué. Era yo, amigo, era yo. O sea, imaginate estar cobrando, no sé, en ese momento, 13.000 pesos por mes, a que te llegue esa torta y decís, oh, re piadora, por fin, tanto tiempo que me vengo rompiendo el orto haciendo esto. Ese fue tu debut en UFC? En UFC, sí. Te llevaste 50 lucas en una noche, ganaste... ¿70? Sí, porque eran 10 más 10, o sea, 10 por pelear, 10 por ganar, más 50 la mejor pelea de la noche. Uy, esa fue la que te hypeó, o sea, los 50 loquitas. Qué loco, amigo, qué piola también, ¿no? Sí, qué zarpado, boludo, zarpado, madre. Este es un video tuyo. Enfrentarme a las piñas con un chabón, la vieja no quiere saber nada, el viejo, por qué mejor no te ponés tibial. ¿Me entienden? Porque es mi locura, es lo que a mí me gusta. Yo no salgo, no hago nada, laburo y entreno. Otra cosa no hago. Me encanta enfrentarme a las piñas con un chabón, la vieja no quiere saber nada, el viejo, por qué mejor... Y esta es la pelea que vas a tener ahora, el 9 de junio, 5 de junio en Las Vegas. Sí, voy a debutar en otra categoría, yo pelea en peso Walter en 77 kilos, así que ahora subí en categoría, voy a pelear en 84. ¿Estás en mediano? Mediano, voy a bajar menos kilos, voy a bajar. Mejor porque el cuerpo sufre menos, se estresa menos y podés rendir mucho mejor. ¿Te estaba costando mucho tener el peso que tenías para pelear un welter? Sí, me estaba costando un huevo. Yo imaginate que yo camino con entre 90 y 93 kilos. Tener que bajar a 77 ya era una pesadilla, viste. Ahora bajo 84 y estoy mucho más tranquilo. Ahora te es re tranquilo, estoy a 5 kilos de la categoría. ¿Con el Morphy qué hacés? ¿Te cuidás? Yo soy vegetariano. ¿En serio? Sí, bueno, sí. ¡Ey, amigos! ¿Full vegano? No, vegetariano, pero nosotros jodemos con lo de vegano. Pero, amigo, o sea, justamente vos venías como a romper un poco eso de que las proteínas siempre más en un deporte como este, te sacan de la carne y... Amigo, yo me volví vegetariano y me puse gigante, chabón. ¿En serio? Crecí muscularmente, crecí un montón. Y estoy mucho más fuerte, mucho más rápido. O sea, yo tuve unos cambios zarpados. Y los pibes cuando le dije que era vegetariano, nada a mí me lo creía nadie. Claro, boludo. Siempre decía yo, iba a hacer un asado, iba a comprar la carne, era el parrillero, ¿entendés? Y decía, dale, ¿verdad? ¿Vos te vas a hacer vegetariano? Y sí, boludo, me hice vegetariano. Y dale, te vas a durar un mes, decía. Y ya te va casi un año y sigo sin probar la carne, boludo. ¿Tenés un tatuaje? Ah, sí. El escudo nacional. El escudo nacional. Defendiendo la patria siempre, ahí, puño de acero, hecho en Argentina. Te veo siempre como re nacionalista, como ahí en la publicación. ¿Cómo es que se llama el peleador con el que te toca? Roman Dolitze. Dolitze, nacionalidad. De Georgia, ahí de Europa es. Es georgiano. Yo te digo, la aposta, arranquemos a hablar de quizás cosas más de MMA que la aposta, yo amigo, es un deporte que no caso un fútbol. O sea, no caso un fútbol y te voy a explicar por qué. Yo, es un deporte que no lo puedo, amigo, me da una desesperación. Yo, viste, padezco ansiedad. Y a mí me produce algo muy, como que, amigo, cuando te tiran al piso a alguien y en el boxeo te tiran, listo, se acabó, no podés tocarlo, el árbitro te separa. Cabe, te puedo pegar un codazo en la cabeza, te puedo pegar un rodillazo y sigue capaz como que lo estás repicoteando. Y aún así, cuando vos le ve que te está pegando, vos le estás pegando a un chono en el piso, por ahí te descuidaste y te pone de una llave. O sea, que vos que venías ganando la pelea, es tan impredecible el deporte que de un segundo para el otro venías de perder una posición muy mala o te comiste un knockdown y podés revertir la situación y finalizarlo, ¿entendés? Eso es lo magnífico de este deporte, porque es muy impredecible. Capaz que venís ganando los dos rounds, tres rounds y de un segundo para el otro te dieron vuelta la pelea, ¿entendés? Y cagaste, ¿entendés? El boxeo por ahí es un poco más llevadero. El que empieza ganando ya es el que se va a ganar. En MMA no, vos podés empezar ganando y en el final del round, yo me pasó eso, cuando peleé en Brasil, en Río de Janeiro, contra Thiago Alves, Thiago Alves es un peleador legendario que peleó por el cinturón en UFC ya. Bueno, yo peleé con él en Río y le gané. Lo caí a trompada los tres rounds, pero en el último round me come un rodillazo que me me la voló, me la voló, me la fracturó en un montón de partes, ¿viste? Y digo, la concha de madre, se me llevó el culo de peón. ¿Estabas sangrando piolas? ¿Sabes cómo que tenía las chicharras? De acá me racaba el morro, boludo. Y empezaba a alargar sangre así, y empezaba a andar para atrás y dije, no, ahora se me viene este indio y yo me estaba recuperando porque la había resentido el rodillazo, imagínate. Y la venía ganando, fue en el final del round. Y bueno, la remonto así, pum, me plando, tiro un par de piñas y pum, termina la pelea. Ahí voy a decisión y me la dan a mí, ganada la pelea, en Brasil, todo, ahí de visitante. ¿Qué, boludo, qué, qué zarpado? Zarpado fue, boludo, fue zarpado, fue zarpado porque aparte habían ido un par de amigos, ¿viste? Fueron mi hermano. Eso, amigo, yo, eso es otra cosa. Qué, qué, qué feo debe ser ser familiar tuyo, amigo tuyo. Y boludo, ver que le están pegando a, yo me acuerdo, no me olvido más, amigo, mirá. Nah, es hermoso, es algo hermoso porque... ¿Es algo hermoso? Sí, amigo, y es como ser fanático de un club de fútbol, ¿entendés? Porque yo sé que hay un montón de gente que sufre conmigo, pero yo cuando, pero yo cuando le doy las victorias, yo sé que esa gente que sufrió conmigo se pone, le doy, le regalo una felicidad inmensa, chabón. Que la sufren conmigo y se ponen feliz conmigo y eso es lo más hermoso de esto, de que poder hacer feliz a alguien por algo que vos ganás, ¿entendés? Es, no hay nada mejor, decime algo mejor que eso, para mí, yo, para mí no hay nada, que yo pueda hacer feliz a otra persona por lo que yo hago, ¿entendés? Es algo muy zarpado, chabón, es algo zarpadísimo. Qué bien. Está bien que, bueno, cuando te toman morar, te ponés a llorar, después ponés al otro que lo cagan a trompada, pero bueno. No, es que aparte yo, por eso te decía, meto una imagen grabada de el hijo de la mole Molly, en una pelea que a la mole lo cagan a trompada, y la pierde por knockout, y el nene sube llorando al ring, ¿viste? Re mal. Está bien, es un nene, la vive de otra manera. Mira, pero yo, amigo, no sé, boludo, es como ver que a una, le están pegando a una persona que vos querés, y te dan la gana de ir y romperle la gorra, ¿entendés? Al BR o al que sea. Sí, olvídate, pero bueno, es así, es lo mismo si te estás jugando un clásico y golean a tu equipo, también te vas a sentir como el orto, ¿entendés? Pero si vos sos el que le haces la goleada al otro le gana, te sentís una felicidad, es lo mismo, o sea, vivimos con emociones, ¿entendés? Constantemente, y eso es lo lindo de vivir, poder sentir esas cosas, ¿entendés? Poder sentirte como el orto y al rato poder sentirte recontra, receliz, ¿entendés? Eso es lo lindo de vivir, si no, ¿qué sentido tiene esta mierda? Qué salpado, pero bueno, lo que pasa es que vos ya lo ves como, lo tiene que ver un profesional, o sea, un profesional de lo que vos haces, tiene que tener el aplomo mental para no tener eso en la cabeza, boludo, porque aparte saber que te estás viendo un montón de gente, que vos estás representando a tu país y te estás cagando atrapada con un tipo, con todo lo que implica, yo eso la verdad lo admiro mucho, pero siempre ya te digo, a mí la MMA es como que le tengo eso de que me da mucha ansiedad ver las peleas y no sé, como que, yo digo, loco, que se pegan rodillazos, me da mucha impresión cuando pasas en una llave y ya comprometés, entendés una fractura, cosas así, a mí me da mucha impresión, pero reconozco que es un deporte que hay que tener unos huevos terribles para subirse. Uy, boludo, el peor es ir a una guerra, chobón, el peor es estar atrincherado y tener que cagarte a corchazo con el enemigo, amigo, o sea, ya de ahí termino todo cagado a palo y me voy a tomar una birra después, o sea, qué sé yo, a tener gente que lo ve así, tipo, mirá esto como se matan, y qué sé yo, para mí es un juego, amigo, para mí es, qué sé yo. ¿Te divertís cuando estás arriba? Sí, la paso re bien, la paso re bien. Sí, más cuando gano, cuando pierdo, cuando me estoy cobrando y no la paso también, pero bueno, sí, boludo, es algo hermoso, a mí me encanta quedar más trompada, es muy divertido. Piola. Voy a hacer una aclaración para los que van llegando, porque había muchos que no, para los que están preguntando, disfruten del stream y cierren el orto, no pregunten lo del barbijo, ya lo expliqué lo del barbijo, es para cuidar la pepi que tienen que pelear en junio, ¿entienden? O no les da la cabeza. Entonces, cuando él tiene que ir a pelear, yo lo tengo que cuidar ahora, él viene, estamos haciendo algo presencial que es re piola, no rompan las pelotas, disfruten el stream, ningún streamer llevó a un peleador de MMA y menos al pepi, en vivo, disfrútenlo y cierren el ojete, y si no les gusta el barbijo, chúpenme la pija. Amigo, yo quiero, hablando de eso, del tema de las lesiones y demás, nunca estuviste en una situación donde te tuvieron con una llave comprometiendo así una fractura. Mirá, me fracturé hace poco, pero yo finalizando a un compañero, podés creer, o sea, le metí una llave de pierna y cuando lo estaba finalizando así, me explotó la rodilla, boludo, podés creer. ¿Qué? Con tu propia fuerza la rompiste. Claro, yo, o sea, yo, 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 yo metiendo a mi compañero, plum, me explotó, me, me detono la rodilla, el colateral. Fue rotura parcial, así que no me tuve que operar, nada, zafé. Pero, me dije, uuuh, mirá vos, qué agarrón. ¿Y cómo estás en la rodilla? Ahora estoy en 20 puntos. ¿Qué te hiciste? Eh, no, me la rompí, fue rotura parcial de ligamento colateral. Fue en, enero, en enero fue. ¿Te diste cuenta cuando la rompiste? En el momento. ¿Sabés cómo sonó? Ay, boludo. Como si se hubiese roto una madera, plaf. ¿Y el chabón se dio cuenta? Si, si, todo el gimnasio escucho, un ruido hice y dije, uuh, acá se rompió algo. No, no, vos sos, no, no, amigo, sos un hijo de, no puedo ver. A mí es una impresión bárbara, todo ese tipo de cosas, a mí me, si, no, no puedo, no puedo, no puedo. Está bueno, boludo, está bueno. Ahora, eh. Ah, vamos a hacer una clase un día. No, no puedo, boludo. ¿Fue con el tincho a la casa? Sí. Ah, les voy a explicar. En el lugar donde yo lo tengo en común, Martín Papa, un amigo nuestro, tenía un gimnasio en la casa. Íbamos al gimnasio y vos no sé si llegaste ahí a la casa de acá de... ¿De 19? Sí, sí, fui. ¿Fuiste? Sí. Bueno, en la casa, amigo, que se juntaban todos estos enfermos a cagarse a trompadas en la parte de atrás y armaban un ring arriba del cemento. Y, y, y se cagaban a palo. Y yo dije, ah, yo no soy, no tengo sangre de pato. O sea, a mí me cagás a palo y yo me levanto y te quiero cagar a palo. No, no, no tengo esa, hice de decir, bueno, terminó. Esa fidelidad de decir, bueno, terminó, la chota, terminó. Ese es un chabón más emocional, digamos. No puede, mal, yo no podría hacer nada de esto. O sea, yo pierdo y te, me cagás de vuelta a palo, voy a agarrar un fierro y te pego a la espalda. O sea, no soy un tarado. O sea, no estoy preparado para este tipo de cosas. Claro. Entonces se juntaban a hacer peleas y me decían, che, como si fuera el club de la pelea, pero más tranqui. Pero hacían tomas, se pegaban picados. Una vez se picó un poco ahí entre dos de los pibes. Yo dije, no, amigo, yo no quiero joder, la verdad. Y voy, pero sí, si querés poner una clase onda. Sí, vamos a una clase, sin pegarnos, para que prendan un par de llaves, un par de golpes, ahí, pum, te sepa defender. Porque aparte, capaz que, no sé, está bueno saberse defender, capaz que viene a alguien a querer, no sé. Yo me cagé a palo en la última pelea que tuve, gracias a Dios, porque yo cambié mucho mi filosofía de vida, yo era re, re guante fácil. ¿Cuánto años tenés? Yo era re guante fácil, o sea, me calentaba cualquier cosa y me iba a las manos. Sí. Me peleé un montón de veces. Pero siempre fue por defenderme, nunca, nunca fui un chabón que disfrutaba ponerle, de pegarle a un chabón. Pero todo tiene un límite. Entonces, por ejemplo, la última vez que me peleé, fue con un tachero, viste, en la calle. Sí. Y evité pelearme con el chabón, o sea, a toda costa. Hasta que bueno, llegó un momento donde nos recabamos trompadas, casi me llevan detenido, yo estaba con mi ex noia, el chabón sacó un fierro. Loco, loco. Bueno, yo me tenía, le digo, pero mirá, el chabón tiene un fierro. Le revisaron el auto al chabón, entonces se dieron cuenta de que yo, o sea, era un chabón común y corriente, estaba yendo a cenar con la ex noia, no sabía lo que era, amigo. Tenía todo el pantalón lleno de sangre, que por suerte no era mía. Tenía todo un pantalón de jean, bermuda, todo lleno de sangre, todo lleno de tierra. Mi ex me mandó a la mierda, me dijo, la tuve que dejar en la casa, estaba todo sucio, me tuve que ir a lo de un amigo, ¿viste? Goncho, un streamer que está en vivo. Y Goncho estaba con la que después iba a ser la mina, la novia de él, y no lo podía creer. Entré en la casa y me dice, ¿qué haces así? Estaba lleno de sangre, de polvo. No, amigo, me cagué a palo con un cachero ahí cerca del 9 de Juli, Tucumán. Ah, en Buenos Aires. Fue en Buenos Aires, sí, sí, sí. Sí, no, y bueno, nada. Entonces yo te decía, yo era rey de pelearme y después, por suerte nunca más me tuve que pelear. Bien ahí. Bien. Porque, a ver, yo de chico capaz que era más de hacerlo y capaz que hoy me como más cosas en la calle. Eso te iba a decir, porque vos tenés una responsabilidad muy picada, o sea, vos sos un chabón que está, sabés que sos un arma caminando, boludo. Sí, obvio. Vos agarrás un chabón común como a mí y lo podés matar. Y sí, boludo, olvidate. Podés matar a un chabón profesional, imagínate a un... Un tipo que no tiene ni puta idea de cómo pararse, ¿entendés? Sí, nada, sí, olvidate. Entonces... Pero, no, sí, eso te tenés que cuidar, obviamente, uno tiene que ser responsable, uno tiene que saber que, o sea, no podés, no podés, bajo ningún motivo podés, tienes que tragarse el ego y seguir caminando, aunque a veces, qué sé yo, quedés como un cagón, yo prefiero quedarme como un cagón y no terminar en cana, porque es así, ¿entendés? A no ser que verdaderamente la situación lo amerite. Te tengas que defender. Que tu vida corra el riesgo, la vida de alguien más, y bueno, ahí sí, pero después, nada, tenés que, tenés que comer los mocos. Yo ya un par de, yo tuve un par de arrancones en la calle y dije, no, loco, pará, está todo bien, soy pelear profesional, loco, no me quiero pelear, ¿entendés? Vas a sentir lastimado. ¿Y qué te han dicho cuando tirabas esa? Y se quedan así, y no, bueno, está todo bien, ahí le hacés bajar 20.000 cambios, ¿viste? No, loco, soy pelear profesional, chau, ¿sabés qué? Aparte, no es que mido 2 centímetros, mido un 84, ¿entendés? Pesos 90 kilos, boludo. No, aparte, yo creo que estás en la calle y viene un chabón con el que te vas a pelear, porque aparte vos tenés una tranquilidad, o sea, cuando vos te bajás a pelear con un chabón, vos sabés que tenés un 90% de probabilidad de ganar. No, obvio, aparte que yo soy, aparte que yo no soy, creo que nunca grité, nunca, o sea, soy un chabón muy tranquilo, ¿entendés? Tipo, no me acuerdo haberle gritado a alguien, ¿entendés? Tipo, ah, no, no, ni a palo, ni a palo, o bardearme, ¿entendés? No, ni a palo. Capaz que, no sé, si me bardear, me pinta descansarte, ¿entendés? Pero claro, boludo, pero no, pero tipo, así, tipo de bardo en la calle, no, nunca. Cuando era guacho, cuando era guacho, obvio, me cagaba a trompar en la calle. Cuando íbamos ahí a San Bernardo con los pibes, éramos pibitos, ¿viste? Pero bueno, cuando sos pibito tenés un nivel de inconsciencia, sos un mogólico, ¿viste? Cuando tenés 16, 17, 18 años... No, no calculás los riesgos. No, amigo, por eso yo tengo sobrino, tengo sobrinos que son grandes, de 18, 22, 23, y se mandan cagadas, ¿y qué le voy a decir? Yo le hice la misma y yo sé que no tienen nada en la cabeza, pero dentro de dos o tres años le van a saltar la ficha y van a decir, chabón, qué boludo que era. Qué jetón, qué buscabar. Pero qué vas a hacer, boludo, la tenemos que transitar esa. ¿Me estoy cagando de calor en este buzo? Sí, dale, dale, tranquilo. Me estoy cagando de calor, dale. Háganle preguntas en el chat si quieren. Bueno, a ver, a ver, ¿quién está conectado ahí? ¿Algún consejo para empezar las artes marciales? Y nada, que pague la cuota en un gimnasio. A ver. A ver, ¿conociste a Connor? No, no conocí. A ver, otro, a ver. ¿Cuántos tatuajes tenés? Creo que leí ahí. Y tengo una banda, qué sé yo, tengo hasta la pierna tatuada, el brazo, no sé, una banda. A ver, ¿cuántos años? 28 tengo, soy del 93. Categoría 93, boludo. Sí. Hinchas de él, pinchas, soy de estudiantes. Es de estudiantes, es de estudiantes, yo ya lo había. Averiguó ahí mi expediente. Sí, aparte entraron un par diciendo lo mismo, vamos, pinchas, no sé qué, así que. Sí, tal que sí. Lo sacamos ahí. Sí, eso de, estábamos hablando de lo de la pelea en la calle, boludo, yo te decía que debe ser re loco que se baje un chabón y te diga, mirá, loco, no quiero pelear porque yo soy peleador profesional. Yo, amigo, ni algo de duda, me subo al auto y digo, disculpame. Sí, boludo, ¿qué va a hacer? Tampoco mordevidrio. No, pero capaz que. No sé que tiene dos piernas en la cintura. Capaz que no, pero viste, capaz que hay alguno, quinto, viste, capaz que hay alguno enfermo que se te planta, boludo, igual así, hay que estar loco. Igual, yo siendo peleador traje seguridad en par de bolichos acá en La Plata, de pendejo. Y nada, pero igual, yo tenía a mis compañeros que eran re verdugos, eran re malditos, pero yo no, yo te ponía una llave, te trababa y te pegaba una patada en el orte y digo, nada, borracho de mierda. Y te sacaba a la mierda. Pero hay alguno que le gustaba pegarle a los pibitos. Sí, boludo, tenés una banda, tenés, es que es así, amigo, y más acá, tenés cada uno que le das un poco así de poder, ¿entendés? Entonces son un poco de autoridad y ya se creen que son, no sé, que son más que alguien. No, loco, no son más que nadie, chabón, cumplí con tu trabajo, nada más, ¿entendés? Pero no es que porque sos seguridad un bolicho, sos vigilante o tenés la chapa de algo, vas a ser más que alguien, ¿entendés? Lo mismo pasa con un montón de peleadores, capaz que porque peleás en UFC o porque peleás en otro evento así copado, decís, nada, yo soy, no sé, magreo, nada, boludo. Hay uno que pone, ¿por qué no tenés las orejas mal? Si ustedes estuvieran donde estoy yo, acercate y mostrá cómo tenés la oreja. ¿Quién no la va a tener mal, boludo? Sí, mirá, ahí un toque la tengo. Un toque, igual sí, está impecable para otras cosas que han visto, capaz, los boxeadores. Bueno, tengo esta mano rota, mirá, ahí, esta me la voy a cerrar, mirá, después la tengo. ¡No! Mirá, matambre. Sí, esa me la rompí en una pelea, y nada, me tuve que operar, una mala leche cuando me lesioné la mano, me operaron, seis meses estuve, dije, la concha, la madre, seis meses con la mano así, pum, bueno, llego, llego, me dan el alta, llego, no, ya se había cumplido todo, llego al hospital, todo, para hacerme una placa, contento, así había soldado el hueso, en vez de soldar así, derecho, soldó así, pero tuvieron que volver a romper y ponerlo de vuelta, seis meses más, un año estuve parado, ahí fue cuando me hice vigilante. Ahora, ¿cuándo empezó el sueño este de ser luchador de MMA? Y amigo, a los 17. ¿17 años? O 16, sí, había visto un documental de Randy Kutura en la tele, de unos locos peleándose en una jaula, unos tropeándole a otros. En una época donde no estaba ni cerca de hacer lo que es ahora. Ni cerca de lo que es ahora, ¿entendés? Y me quedé re loco, dije, no, guacho, yo quiero hacer esto cuando sea grande, dije, yo quiero hacer ese loquito que está ahí adentro de la jaula y romperle lo que le está rompiendo la cara al otro. Y bueno, y cuando fui a entrenar, o sea, yo ya estaba decidido, o sea, sin haberlo practicado, ¿entendés? Yo sabía que iba a ser peleador de UFC, ¿entendés? Yo sabía porque era lo que quería hacer, ¿entendés? Y fue re loco. ¿Qué loco, boludo? Porque, qué sé yo, es como que te pones algo en la cabeza y te recontraobsesionás hasta que lo cumplís. Y yo me iba a dormir, me acuerdo, me iba a dormir y pensaba, y soñaba con irme a entrenar a Brasil, ¿entendés? Con irme a entrenar con los mejores, con peleadores de UFC. Y era pendejito. Y hoy estoy viviendo en Brasil, ¿entendés? ¿Qué es eso? Hoy, mi compañero, hace dos fines de semana, salió campeón del mundo, boludo, Charles de Oliveira. ¿En serio? Sí, tengo un compañero que es campeón mundial. Y boludo, estoy entrenando con el chabón, ¿entendés? Vamos a comer a la casa, a la playa. ¿Qué peso? 70 kilos. ¿Eso que vendría a entrar en ligero? Ligero, sí. Y no, el loco es una masa, el charlitos es una masa. ¿Hablás portugués? Sí, o foro para acá, dale y por favor. Yo no entiendo nada más. ¿Dónde es una mierda? No entiendo nada más. Es re fácil. Es parecido al español, boludo. Un poco más indígena, pero yo lo vuelvo loco a lo portugués. A lo brasilero. Yo le digo otra vez, estoy acá y tengo que hablar esta lengua de indio. Le digo, eh. Lo re barbean, lo re barbean después. Porque llegué a Brasil y me descansaban. Me descansaban en portugués y yo no descansaba aún. Y yo, de brasilero de mierda, yo voy a aprender a hablar portugués. ¿Sabés lo berretines que tengo para decir? Ahora vas a recaberme. Ahora, ¿estás viviendo en San Pablo, boludo? Yo estuve en San Pablo 10 días, ¿viste? Fue lo máximo que estuve. Y encima estaba re encerrado. O sea, y estaba en una zona, boludo, que era re picada. O sea, yo había ido... No me digas que cabezona que ya tenía un cachetazo. Vos lo dijiste. Había, no sé, amigo, pero había un centro comercial. Ponele, a 20 cuadras. No, tenés shopping ahí, cuadras. Y hay una iglesia, había una iglesia que tenía helipuerto enfrente. Una iglesia esa de Dios, no sé qué mierda, pero con un helipuerto. Nunca había visto algo igual, amigo. Sí, helipuerto hay una banda ahí, boludo, son 30 millones de habitantes, chabón. Una locura. Una locura. Acá en Argentina hay 43 millones de... No, lo que me decían era, acá recortaba. Me dice, acá te van a ver con carita de extranjero y te van a cirugiar, te van a meter un tiro. Corta, o sea, era re picada la zona, ¿viste? Entonces yo tenía... ¿No te acordaba el barrio, el hombre? No, amigo, no, no. Era la... Y hay un par de favelas, hay una favela que se llama... No, no era una favela. Es más, había una avenida muy grande donde había muchos talleres y cosas de autos, como si fuera Warner acá con L. Estaba la streaming house, la gaming house de un equipo de acá de Argentina, de Counter, y yo me fui a pasar unos días con ellos. Uy, allá los brasileros lo rompen con los jueguitos. Sí, olvidate, son muy buenos. Sí. Y bueno, cuestión que me decían, me pusieron un auto y me decían, te van a llevar y te van a traer, pero vos solo no podés ir a ningún lado. Yo dije, ah, boludo, tan picado de acá y nada, sí, era bastante jodido. Pero lo que más me jodía de San Pablo era el clima, boludo. La pasé como la mierda. Humedad, llovizna, calor. Yo fui, temperano. Y creo que fui, no llegaba a ser verano, creo que era en noviembre. Sí, nada, eso es una cagada ya, porque llueve a cada rato. Llueve, sale sol, llueve, sale sol, llueve, sale sol, hace frío, hace calor, hace frío. Eso, boludo, eso me volvió loco. Sí, nada, eso sí, es una verga. Y la comida, y la comida, no. ¿No te gustó la comida? Todo con salchicha, todo con fritanga, todo con un rebozado, boludo. Claro. Me volvía loco, me agarré una cagadera, comía todos los días cosas con salchicha y, boludo, terminé con cagadera cuatro días, no paré de cagarme. Sí, sí. Y bueno, depende del lugar. Yo, qué sé yo, yo conozco, ahora que estoy allá, vivo allá, conozco lugares re zafados, pero comen re saludables. Hay lugares para comer que están re piores. Qué sé yo, y le da mucha más bola el tema de la alimentación allá, viste. Tienes varias opciones. Por ejemplo, vas a un kiosco y acá no te venden una barrita de proteína ni en pedo. Allá sí, allá tenés gimnasio, a dos cuadras tenés un gimnasio, allá el brasileño entrena. ¿Vos por qué te fuiste a Brasil? Y porque me fui a Brasil porque en el deporte que yo hago hay dos países que predominan, que uno es Estados Unidos y el otro es Brasil. Y por el tema de la cercanía me fui a Brasil y aparte porque como no conocí a nadie, mandé un par de mensajes por Instagram y el único que me contestó fue Diego Lima, que es el dueño de la chutebox, del gimnasio donde estoy entrenando ahora en San Pablo. Así que nada, me fui para allá. ¿Te solucionaron algo ellos o lo gancaste vos todo? Nada, gancaste vos todo. Si tuve que vender un titán que tenía, un Corsa, y dar de baja en policía a Rey me la jugué. Me la jugué y me fui para allá. Todo, Balín. Si, olvídate. Yo había entrado en policía con ellos. Yo voy a ser vigilante tres años y me voy a ir a la mierda ahora sí. Porque ser policía era algo que no me gustaba. Nunca quise ser policía en verdad. Y todos los pibes me verdurriaban. ¿Te alegarías con Kamaru? Con Kamaru Guzmán, era mi... O con Adesanya. Con Adesanya, y si, con Adesanya porque ahora estoy peleando en 84. Kamaru Guzmán es el campeón de 77. Sí, obvio, yo me planto con el que venga, me planto. Que me ponga adelante y voy a salir a arrancar la cabeza. Yo me muevo, que sea. Es así, amigo. Amigo, no me gustaría pelearme y en pedo con vos. Yo ya veía el posteo de Instagram y vos decías, le voy a romper la cabeza y todo. Yo me lo puse a reanalizar, ¿viste? Cuando ya dijimos, vamos a hacer el stream junto y qué sé yo. Empecé a apretarte más bola en el sentido de lo profesional. Porque yo ya te conocía de antes por los pibes. Pero te empecé a dar más bola en lo que vos haces. Y yo digo, yo me pongo en el lugar del otro chabón. Y había un chabón tirándola que me va a romper la gorra. Y yo voy a subir de contra a matarte. O sea, porque te veo que vos ya venías enfocado a romperme todo. Sí, obvio. Y no te puedo achicar. Es que, boludo, si achicás perdés. Ahora. Es así. Es mucho, más allá del entrenamiento, de todo lo que hagas, es mucho trabajo del bocho también. Mucho trabajo mental. Yo creo que la cabeza es un 60%. Más que la preparación física, el entrenamiento en sí. Esa actitud. Esa actitud, perro. Con la actitud que vos va a encarar la vida es la que vas a encarar la pelea. Si en la primera de cambio vos te comés los mocos y decís, uy, me está saliendo todo mal. Que soy un pelotudo que esto que el otro y dejás de hacer las cosas. La vida te morfa, amigo. Te come. No vas a hacer una mierda. No te van a regalar nada. Vos tenés que salir a buscar lo que es tuyo. ¿Entendés? Lo que querés lo tenés que salir a buscar. Lo tenés que romperte el ojete todos los días para conseguirlo. ¿Entendés? Nadie te va a regalar nada. Si yo no me hubiese quedado acá en Argentina, nadie venía a golpearme la puerta de mi casa, a tomar un contrato para UFSC. No, yo agarré, tuve que vender mis cosas, dejé mi trabajo, dejar a mi novia. ¿Dejaste a tu novia? Sí, boludo. Sí, boludo. Sí, era lo que yo quería, era mi sueño. ¿Qué voy a hacer? Lo fui a buscar, nadie me lo regaló. Lo fui a buscar y bueno, lo conseguí. Y eso te iba a decir, ¿en algún momento te pasó algo de la vida de decir, me choqué con algo que no tiene que ver, por ejemplo, no sé, perder un familiar, perder una novia, algo que te haya abajoneado y vos digas, se me está haciendo todo cuesta arriba, boludo. Y cuando peleé con mi ex fue mortal. ¿Sí? Sí, sí, fue mortal porque nada, boludo, yo estaba enamorado, ¿entendés? Yo sigo enamorado y hace tres años que no, que fue, ¿entendés? ¿Y por qué no fue? ¿Fue por vos o por ella? ¿Porque no bancaba lo que hacías o...? O fueron cosas extrañas. Sí, boludo, fue un año, ella estaba estudiando medicina acá, ¿entendés? ¿Qué voy a hacer? La voy a dejar, no, dejá tu carrera para ganarle conmigo a Brasil. No, yo no soy un chabón egoísta, ¿entendés? Qué bien. Y hace un año y, y bancamos la toma un año y medio y llegué un momento que ya no daba más, ya nos estábamos re peleando, ¿entendés? ¿Qué? Yo no estaba con ninguna mina y de golpe me empezaron a gustar ahí el... Claro, claro. Con ganas de estar con otras minas, ¿entendés? Era algo normal, ¿entendés? Pero yo por respeto a ella no lo hacía y antes de cagarla le dije, mirá. Muy bien. Hacer la tuya, yo la mía y, bueno, que la vida, si en algún momento nos tiene que cruzar, nos cruzará. Y, bueno, y nada, fue. Terminó. Y esa fue una de las cosas que vos decís... Sí, eso fue lo peor, amigo, eso fue lo peor porque, o sea, vos, o sea, yo, imaginate que yo resignaste a un amor, ¿entendés? O sea, un amor. Evidentemente, sacrificaba, sacrificaba. Alguien que vos, ponele, alguien que vos amás con toda el alma, ¿entendés? Yo lo dejé, lo dejé por hacer esta mierda, ¿entendés? Pero entonces, claro, no, igual, igual yo te recontrabanco, te recontrabanco porque evidentemente lo que hacés... Eso fue lo que más me golpeó, digamos. Fue re duro, boludo, re duro. Lo que hacés es como que lo amás más que cualquier cosa. Sí, amigo, yo esto lo amo con el alma porque yo sé que es algo que me encanta hacerlo y es algo que yo sé que puedo ayudar a mucha gente. Yo teniendo, teniendo el poder, teniendo los contactos que ahora los estoy teniendo y todo, yo sé que puedo ayudar a mucha gente. Yo voy a armar, ahora, después de esta pelea, yo vuelvo para Argentina y voy a armar mi fundación, ¿entendés? La estoy haciendo con unos amigos en Buenos Aires. Contame eso. ¿Me interesa? Sí, estamos armando una fundación, nada, y con los hermanos secolares. ¿Con Bruno? Con Bruno, sí, lo conocés. Sí, lo conozco, boludo, Bruno y Emiliano. Trabajé con ellos en Pueblo Límite. Ah, sí, mirá, bueno, le mandamos un saludo que seguramente están conectados. Los secolares, trabajé con ellos, Pueblo Límite con Coscu, los conocimos ahí, Seba Mazina, eran todos compañeros, eran todos, Club One, Museum, todo ello, eran toda esa camada. Sí, bueno, y nada, y la idea es, bueno, más allá de ayudar a los pibes, yo quiero darles una charla, ¿viste? Para decirlo, loco, la pobreza es mental, ¿entendés? La pobreza es un estado mental. Vos si querés verdaderamente algo, lo vas a conseguir, Chon, lo vas a conseguir, trabajando todos los días, duro, trabajando por lo que querés, ¿entendés? Siendo buena persona, ayudando al que tenés al lado, no cagarte en los demás, lo vas a conseguir y vas a salir de esa realidad que no te gusta, ¿entendés? Y vas a conseguir cosas grandes. Chon, salgo de acá del barrio yo, ¿entendés? Ahora en una semana estoy peleando en las veas, chon, en el car principal de un evento. Y yo salí de acá, hace cinco cuadras de acá, ¿entendés? Y yo con eso, lo logré yo, ¿qué tengo yo? No nací en cuna de oro, tuve que ser vigilante para poder bancar mi carrera, ¿entendés? Pero bueno, la vida te pone prueba adelante y a ver hasta dónde estás dispuesto a dar para lo que verdaderamente querés, ¿entendés? Y bueno, ahí es cuando uno consigue lo que uno quiere. Amigo, está re peor el mensaje que das porque yo siempre me pongo como el ejemplo de algo igual, porque de hecho yo nací, ¿conocés el barrio 19 de febrero de Villa Elvira? Sí. Bueno, yo nací en, o sea, me crié en ese barrio. Yo nací en Tolosa, viví cinco años y después me mudé de ese barrio. Calle de tierra, muy humilde, muy humilde. Y como decís vos, yo tenía las mismas condiciones que todos los pies de mi barrio. Después cada uno tenía una salida fácil, que era, bueno, no nos alcanza para las zapatillas, no nos alcanza para esto, no es bueno, salimos a afanar. No, no es una opción. A mí mi viejo, me decían, ¿vó a laburar? Es la única opción que hay, no hay otra opción. Entonces es mucho más difícil del camino del que se levanta a laburar porque yo trabajaba de mozo, trabajé yo en Terrero, trabajé yo en Trevañil, trabajé de una banda de cosas. Sí, yo también. Entonces. Repositores los chinos. Cualquier cosa que me decían, te pagamos por hacer esto, cualquier cosa que me decían, te pagamos por hacer esto. Menos, menos entregar la rosca, todo. Claro, menos entregar la ojeta y cualquiera. Y yo me daba cuenta, capaz que, boludo, lo que yo tardaba en un mes en ganarlo, capaz que tenía algunos del barrio que en una noche lo hacían, ¿entendés? Haciendo lo que no hay que hacer. Sí, obvio. Y ese es el camino fácil. Y el camino fácil, creo que a la larga, no solo es el camino errado, sino que desgraciadamente hoy los veo y digo, me da mucha lástima porque, mucha pena, no lástima. Me da mucha pena porque hoy son buenos pibes y te dicen, vos la hiciste bien, boludo. Cuando nosotros te gastábamos por estudiar, por esto, por lo otro, vos hiciste el camino que no queríamos hacer nosotros. Nosotros pensamos que éramos los vivos, que vos eras boludo. Pero aparte, me excluyeron un tiempo porque yo decía, no, en esta no me prendo y yo era un gil, ¿entendés? Era el gil, siempre era el gil. Y bueno, nada, creo que a largo plazo hacer lo que vos decides, romperte el orto y sacrificarte, se ve. Yo no conozco a nadie que me haya contado que se rompió el culo 7 años y nunca logré nada, ¿entendés? No, nunca lo conocí. O si, o algo mal estás haciendo, porque capaz que, o sea, estás rompiendo el tel ojete laburando por eso, pero estás siendo un hijo de puta con los demás. Ah, olvidé. ¿Entendés? O sea, es una combinación de cosas, ¿entendés? No solamente el esfuerzo, sino ser una persona honesta, ¿entendés? Ayudarse. Yo siempre lo digo lo mismo, el que está conmigo va a crecer, va a crecer. Va a crecer el que esté al lado mío, ¿entendés? El que me acompañe, va a crecer. Grande tío, te dice Becky Nark, que no sé quién será, ¿tenés sobrino? Sí, tengo 6. Ah, bueno. 6, 7, 8. ¿Andás a ver cuál de esos es? Tengo una banda. Sí. Bueno, un saludo grande. Creo que es Valen debe ser. Puede ser, porque era B corta, era Becky. Sí, un abrazo grande ahí al Valen. Sí, boludo, pero es así, es trabajo duro, es trabajo duro, es disciplina, y así como uno va a tener lo que verdaderamente quiere. Y el mensaje que le dejo acá, que seguramente muchos pibes están viendo, es que a mí lo que me pasaba era que yo era re burro en la escuela, por ejemplo. Y me recostaba la termina igual. Pero no me gustaba ir a la escuela, ¿entendés? Y era como que me sentía mal porque mi papá me decía, tenés que estudiar algo. Y yo tenía que estudiar algo como obligado, pero no me gustaba una mierda. Me gustaba lo que te decía tu viejo. Claro. Y yo quería pelear. Sí, soy Valen, te dice. Ah, un abrazo grande, Valen. Y bueno, y yo quería pelear. Y bueno, y me dediqué al 100% y lo conseguí, boludo. Y si te ponés a ver los resultados de la pelea, gano más que un médico, ¿entendés? Y qué es lo que le quiero decir a los pibes con esto, qué es. Y yo lo conseguí siendo peleador. Capaz que uno de los pibes que está escuchando acá, no sé, quiere ser tatuador, quiere ser artista, quiere ser actor, quiere ser bailarín. Loco, dedicate al 100, chocón. Dedicate al 100% y no te conformes con ser un bailarín así. Buscá ser el mejor bailarín, si querés serlo, ¿entendés? O el mejor artista, si querés hacerlo. Pero dedicate, dedicate al 100%. O sea, si vos no elegiste estudiar o no elegiste el camino, qué sé yo, de que tu viejo te dicen de hacerlo, pero bueno, está bien, no te gusta estudiar, perfecto, pero dedicate al 100% a algo, ¿entendés? Y sé el mejor. Y con eso ayudá a mucha gente que así vas a crecer mucho más, ¿entendés? Es así, pero es con todo. Hay muchos que son frustrados. Es para la vida. Hay muchos que se frustran porque están laburando en un Uber o un taxi con 40 años y de pibes, ¿qué quería hacer? Y no, y el pibes me hubiese gustado jugar al fútbol. ¿Por qué no te dedicás a ti? ¿Por qué no me gustaba levantarme temprano? No me gustaba, qué sé yo, que preferías salir de joda con los pibes y no, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Preferís salir de joda, escaviarte un día antes de jugar en primera? ¿Qué sos, boludo? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Entendés? Amigo, yo te voy a decir algo. El camino que yo hice con el streaming, yo sé que vos no lo debes conocer, viene de muchos años. Y yo nunca seguí los consejos que generalmente me daba gente, ¿viste? Por ejemplo, o sea, yo moría en la mía. Yo hacía lo que para mí era correcto. Si hay algo que para mí era correcto, yo lo hacía. Cuando empezamos el streaming yo te dije lo del barbijo. Amigos, él, que es el que se puede ver perjudicado de contagiarse, me dice, amigo, no use barbijo. Posta, me lo dijo él antes de venir. Yo le dije, no, amigo, lo voy a usar por vos porque, o sea, yo no quiero perjudicarte en caso de que tengas que pelear el 5. No, pero me chupan un huevo, qué sé yo. Le digo, no, boludo, tranqui, tranqui. No le demos de hablar a la gilada porque todos los giles que dicen ahora, los del barbijo, son los giles que después dicen, y, pero mirá, van a la casa, se podría haber contagiado. Bueno, chupame la pija. Esto es parte de todo lo que yo digo. Para mí lo correcto era poner el barbijo. Y no me importa lo que diga la gente, ni siquiera me importaba lo que digas vos, pero con respeto te lo digo. Pero, entender lo que voy. O sea, tengo mis convicciones. Y el día de mañana, yo, me dirás si me equivoqué o no. ¿Entendés? Yo creo que los hechos determinan si, si yo me equivoqué. Yo creo que tan mal no me fue. Ahora estoy trabajando en TNT, tenemos 5 palos, 5 lucas de gente viéndonos, estamos haciendo lo que nos gusta, vivimos lo que nos gusta. Y si, bueno. No, es zarpado, boludo. Es zarpado lo que vos estás logrando. Porque es aplicado a todo justamente. O sea, te está dedicando al 100% en algo que no es convencional, ¿entendés? Porque no es que sos abogado. Loco, sos streamer. Y te felicito, chabón, por lo que estás logrando y por la cantidad de gente que te sigue y por el mensaje que das y lo que venís construyendo. Porque la gente tiene que tomar el ejemplo tuyo o el ejemplo mío que, loco, somos no convencionales, ¿entendés? O sea, yo soy peleador de UFC y vos sos streamer, ¿entendés? Y los dos vivimos de lo que nos gusta. Que eso es lo más importante. Loco, ¿qué le vas a dedicar 8 horas, 12 horas de tu día a hacer algo que no te gusta, chabón? Trabajando para otro, para el sueño de otro. Trabajá por tu sueño, chabón. Trabajá por lo tuyo. Y que hazte el tiempo tuyo, ¿eh? A nosotros nos enseñan que tenemos de chicos que tenemos que laburar 8 o 12 horas, tener 20 días de vacación al año y jubilarnos a los 65. Y los 65 cuando ya somos unos viejos y no tenemos ganas de hacer una mierda, ahí sí podés disfrutar la vida, ¿entendés? Y el resto, loco, ¿por qué me pesaste? ¿Por qué me pesaste a vivir ahora, ¿entendés? De pibe. Yo no laburo 8 horas para alguien ni a palo, amigo. Y si me toca laburar, va a ser para tener mi propio emprendimiento y que otros laburen para mí, ¿entendés? O laburen conmigo, ¿entendés? No, para mí, por estar mal dicho, que laburen conmigo. Porque como ahora estoy sacando mi marca de ropa también, Resist. ¿Cómo estás? Sí. Estoy sacando mi marca de ropa, Resist. Así que estamos ahí con los emprendimientos, así que vamos, vamos, vamos a pleno con eso. Y es como te digo, amigo, es, los pibes tienen que tener esa mentalidad. Sí, yo, yo, o sea, yo me chupé la pija tres años siendo vigilante, patrullando, que me caen a puteada, estando en la esquina parado como un boludo cagado de frío, ¿entendés? Pero yo la tenía en la cabeza y yo voy a ser peleador de UFC y yo estoy acá y el garrón que me estoy comiendo ahora es para mi futuro, ¿entendés? Y tres años me duro eso, ¿entendés? ¿No te pone contento cuando recordás toda esa mierda que pasaste? O sea, decir, guacho, estoy re orgulloso. Re orgulloso. Estoy re orgulloso de haber lavado cada copa que la ve, de haberle puesto los fideos de los chinos donde tenía que poner, de ser peón de albañil, de repartir volante. Estoy orgulloso de cada cosa que hice porque hoy me hace tener la cabeza que tengo ahora, ¿entendés? Si no hubiese pasado por esas cosas, yo ahora no estaría pensando como estoy pensando ahora y no estaría acá transmitiendo este mensaje a la gente, ¿entendés? Es así como funciona. Y hay algo, y otra cosa que le quiero decir a la gente es que se tiene que hacer amigo del fracaso, que muchos le tienen miedo a fracasar. No tenés que tenerle miedo al fracaso, porque el fracaso es el mejor maestro que podés llegar a tener en la vida, porque el fracaso te enseña mucho, ¿entendés? Te rompe el alma, sí, te la rompe, te la dejas ya en el piso, pero si uno es inteligente y es sabio de ese fracaso a construir algo mucho más zarpado, ¿entendés? Lo mío, es esa. Nunca lo había visto de esa forma. Amigo, es así. Yo siempre lo pensé con decir, bueno, creo que los errores son los que nos marcan, pero el fracaso es peor que el error, porque el error puede ser parte de un fracaso. Unas pequeñas, pequeños errores te llevan a un fracaso. El fracaso es el que te deja tirado. No, es el que te detona, amigo. Amigo, yo vengo de dos derrotas, ¿entendés? Yo vengo de dos derrotas y hoy me preguntás, yo me veo campeón mundial. Veniendo de dos derrotas y me decís, ¿cómo te ve contra la pelea contra el chabón este que es más grande que vos, que no sé qué? Yo le voy a romper la cabeza en el primer round, lo voy a noquear, ¿entendés? Es lo que te digo. ¿No me encanta? Pero por la mentalidad que tengo, ¿entendés? Yo soy indestructible, chabón. A mí no me puede destruir nadie. Yo soy invencible, a mí no me gana nadie, ¿entendés? Por toda la mierda que ya pasé, porque yo ya pasé mucha mierda en mi vida. Y todo ese dolor, toda esa frustración que tengo, hoy estoy blindado, chabón. Y no canalizaste. Lo canalizo en mi deporte, ¿entendés? Y en despertarle a los pibes y decirle, no seas pelotudo, aprovecha tu vida que es una, ¿entendés? Aprovechala y construí algo y sé lo que quieras hacer y sé feliz. Esto es lo que estoy haciendo, lo que me está haciendo feliz, ¿entendés? Qué buen amigo, ¿no? Lo del fracaso. A ver, pará, ¿qué me dicen de la historia? A ver, sí, sí, creo que se me subió. Esto que vos contás acerca del fracaso, boludo, a los pibes yo creo que es alto mensaje. Que a mí capaz que en algún momento se me ha pasado. Ni siquiera lo he pensado y he pasado por fracasos, boludo. Yo quise ser jugador de fútbol y fracasé. Y dije siempre que fui frustrado. Pero yo me hice cargo, de eso que vos dijiste, yo me hice cargo de que yo no fui constante, yo dejé una vez clavado un equipo para ir a un partido platense porque era un tarado fanático y perdí un montón de oportunidades y no me dediqué. Y veía amigos que los chabones eran... y llegaron. Y yo me frustré en eso y dije, bueno, pero creo que llegó algo mejor que fue el stream. Creo que estuve... yo ya hace ocho años que estoy con este en el ambiente. Y costó muchísimo incluso cuando arrancábamos con esto. Y yo creo que todo tuvo algo que ver. O sea, creo mucho en el destino. No creo que todos nacemos con un destino. De que vos decís... porque si yo tengo que guiarme por lo que yo nací, me crié en un barrio humilde, yo tenía que ser pobre. Si yo seguía caminando con la orejera de lo que me decían y era tener trabajos de mierda, trabajar siempre para alguien que te basureaba, que te ninguneaba, que te daba dos mangos. Ese era mi destino. El destino se puede torcer. Se puede torcer siempre. Obvio, porque yo creo que uno tiene el destino marcado, pero uno lo puede... lo puede llegar a manipular, ¿entendés? Y le puede dar un cierto rumbo, ¿entendés? Pero ves con esas cosas, ¿entendés? Yo ahora... ¿qué sé yo? Es... yo ahora para esta pelea hice todo bien. Hice todo bien. Hice toda la tarea que tendría que hacerla, la hice toda. Y después, bueno, le dejo la mano a Dios, al universo y que sea lo que ellos quieran, ¿entendés? Que sea. Pero yo sé que hice todo bien. Y que hoy me voy a dormir tranquilo. No estoy nervioso para la pelea, ni mucho menos, porque sé que hice todo bien. Todo lo que tendría que hacer y todo lo que tenía al alcance de la mano, lo hice para que se dé el resultado que se va a dar el próximo fin de semana. ¿Cómo es el día del baby mañana? Oyele. ¿Mañana? Mañana me levanto temprano, voy a hacer unos estudios médicos que me están pidiendo de UFC. Después entreno, vuelvo, como, entreno de vuelta a la tarde y a... Estudio, entrenás, comes, volvés a entrenar, doble turno, metés. Doble turno, sí. Doble turno, ¿qué haces a la mañana? A la mañana me levanto temprano y me voy a... o sea, un día, ¿cómo querés hacer una rutina? Una rutina de mañana, de la mañana, ¿qué entrenamiento? Ah, entreno. No, ahora estoy a dos semanas de la pelea, son entrenamientos muy leves, son más aeróbicos, estratégicos, que es lo que voy a hacer a la hora de la pelea, ¿entendés? No físico. No, el físico ya lo hice, ya me cagaron a palo físicamente mis amigos de ATP, acabo de entrenar en ATP en GONET, mi preparador físico de Nicolás Bampa, ya me dieron una paliza, me hicieron arrastrar un auto en la República de los Niños, nada, ya me comí una paliza bárbara, así que estas dos semanas... Arrastrar un auto en la República de los Niños. Sí, de preparación física mío, ¿no lo viste? No, nada, empujaron un auto y después traccionaron, me ponían un TRX, ¿sabes lo que es un TRX? Un TRX es como una soga, poné una soga y la tenés que jaloñar, pa, pa, y telar, telar. Como la soga de buque, Pincho tenía una en la casa. Sí, sí, bueno, y después, claro, soga también y una banda de cada palo más y nada. Entonces, ¿y a la tarde qué toca? Y mañana voy a hacer un sparring, pero muy suave, sparring es como simulacro de combate, ¿viste? Pero es muy suave, es estratégico, porque ahora todo lo que voy a hacer va a ser lo que voy a hacer el día de la pelea, ¿no? Entonces, ya... O sea, vos estás preparándote desde ahora. Diez días, solamente estrategia. Solamente estrategia, sí. ¿Cuándo empezó este proceso, o sea, este proceso de la estrategia? Y boludo, me dijeron... ¿cuándo fue? El viernes, el sábado de pelear. O sea, la mayoría se preparan dos meses, dos meses y medio, y a mí me avisaron con dos meses de anticipación, con dos semanas de anticipación. ¿Eh? Dije, sí, más vale, perro. ¿Vamos a defender a la patria o no vamos a defender a la patria? Dos semanas de anticipación, amigo, así que flama, joya. No. Repiadora. Qué bien. Bueno, loco, es esa. Y es mejor, boludo, porque estás dos meses y medio comiéndote coco que tenés que pelear, a mí me dijeron dos semanas, listo, ya no tengo ni tiempo de ponerme nervioso que ya estoy peleando. Hablando de eso, de los nervios, ¿sentiste miedo arriba de alguna vez entre los jaulers? Una vez sola sentí miedo, amigo. Que peleé contra un boliviano, Carlos Bazán se llama el chabón. Y era mi primera pelea afuera, mi primera pelea importante, ¿viste? Y el chabón era enorme y yo era un guaché, más fraquito era. Dije, uy, loco, voy a pelear con este mono. Que ya vi que era buen peleador y todo y le metí un giro de codo en el medio de la bocha. Le hice como, no sé, como seis puntos, le hice. Y lo noquí en el segundo round. Bueno, menos mal que tenía miedo, le rompí la cabeza. Ahora, cuando, eso es otra cosa que te iba a preguntar, que cuando rompes a un chabón. Porque yo creo que los sentimientos para un profesional son diferentes. O sea, esto es lo que yo me imagino si estuviera en tu lugar. Yo primero te quiero matar, pero después cuando te maté, ¿cómo me siento? Zarpado, amigo, estás en la gloria. Estás en la gloria, ganaste. Sí, olvidate. ¿Te da lástima? ¿Te da un toque de decir, uh, lo hice, mierda? No, ni a palo, amigo, ni a palo. Ni a palo. Ni a palo, porque, o sea, yo resigné muchas cosas por mis sueños, ¿entendés? Y vos te pensás que uno de estos va a venir a sacarme el oro que vengo construyendo hace un montón. Ni a palo. Entonces es un obstáculo. Yo te arranco el corazón del pecho, si puedo. Olvidate. Por tener lo que quiero y por darle felicidad a mi gente, yo te arranco el corazón del pecho. No me importa. Yo no tengo piedad arriba del octavón. Olvidate. Porque sé que el otro tampoco va a tener piedad, ¿entendés? Entonces es que yo voy a tener piedad de vos. Ni en piedad. Ni en piedad. Y esa pica que hay siempre antes de las peleas, que se hacen los pesajes y demás. ¿Cuando termina la pelea? No, está la mejor. No, está. Va, algunos siguen. Algunos son tan boludos que se toman bronca y siguen. ¿Te ha tocado alguna vez algo? No, no, a mí no. No, porque soy un chabón muy tranquilo y no bardeo. Capaz que sí, te miro con cara de ojete a veces. Depende del rival. Si el rival es piola, no tiene sentido porque quedás como un boludo, ¿entendés? La está picanteando a un chabón que está haciendo piola con vos, es como que no queda bien, ¿entendés? Pero ahora si el otro la picantea, ya sabés cómo la picanteo también, olvidate. Repiola. Repiola. Amigo, yo eso es como algo que lo comparo mucho con el coliseo romano. Que a vos te tiraban adentro de un circo y era tu vida o la del otro. O sea, y capaz que no lo conocés, capaz que el chabón nunca tuvieron nada entre ustedes, que no se odian ni nada, pero están ahí los dos para... Yo voy por lo tuyo, yo voy por lo mío y de sale vivo uno solo. Y somos los gladiadores del siglo XXI. Es así, somos los gladiadores de esta época. Ahí entramos al coliseo romano. Lo bueno es que no hay que matar al otro. Después por lo menos te podés ir a tomar una birra triste si perdiste. Pero sí, boludo, es similar, es adaptado a esta época, un poco más civilizado, digamos. ¿Dormís bien la noche antes? La noche antes, mirá, antes me costaba mucho dormir. Ahora las últimas dos peleas o tres dormí mucho mejor. ¿Dormiste mejor? Sí, dormí re bien. Ya medito todos los días, ¿viste? Y la meditación hace que puedas controlar tu mente, puedas controlar tus emociones, ¿entendés? Entonces, cuando uno se controla, uno llega a controlarse a uno mismo, puede controlar el resto de las cosas. ¿Qué meditación haces? Nada, diez minutos todos los días, me enfoco en la respiración y dejo la mente en blanco. Y cuando aparecen ideas, pensamientos y la mente, porque el peor enemigo de las personas, ¿sabés cuál es? Es la mente. Sin duda. Yo me traté el diablo acá, hablando al oído, ¿lo ves? Mirá, nunca le había prestado atención que era el diablo. Sí, es el diablo hablando al oído. Y mi interpretación de este tatuaje es que el diablo en verdad es la mente, ¿entendés? Porque nos está hablando constantemente y nos está diciendo cosas que no tenemos que hacer, ¿entendés? O si vos tu objetivo es ser campeón del mundo, te vas a tomar un escabio con los pibes. Te vas a salir de caravana, ¿entendés? Si tu objetivo es tal cosa, vos vas a hacer lo que... Hay algo adentro tuyo que te está diciendo que hagas lo contrario, ¿entendés? A lo que voy. Como en su momento vos me dijiste, te fuiste a ver a... ¿A qué equipo, perdón? A Platense. Fuiste a ver a Platense cuando tendrías que haber ido a jugar al fútbol. Eso fue el diablo, ¿entendés? Entre comillas. Entre comillas. Es tu mente. Totalmente. Entonces, es algo tuyo que vos no estás pudiendo dominar y te está diciendo, no, vamos, ahora, a Platense, vamos, vamos, ¿entendés? Y uno cuando empieza a detectar esa voz, te está diciendo, no, eso no soy yo, ¿entendés? Esa es mi mente que me está hablando, no soy yo. Entonces, es bueno callar esas voces y enfocarse en lo que uno verdaderamente... Y ahí entra lo de la meditación que... Y ahí entra la meditación porque empezás a controlar esas voces, ¿entendés? ¿Por qué empezaste a meditar? Y empecé a meditar porque era muy ansioso, tenía unos problemas de ansiedad zarpado. Yo tengo unos problemas de ansiedad zarpado, sí. Bueno, y era muy emocional, era bastante impulsivo a veces. Y empecé a estudiar el tema de la meditación que te calmaba, que esto, que el otro. Y empecé con la meditación y eso me llevó a otras cosas que me empecé a entrar en un mundo mucho más espiritual, ¿viste? Y me di cuenta que no solo somos esto que estamos viendo ahora, ¿entendés? Sino que es como que hay otras cosas y tenemos otras cosas adentro, ¿entendés? Y es muy flasheado cómo funciona todo. Y es muy flasheado cómo funciona el universo, ¿entendés? O sea, por ejemplo, vamos a hablar de ahora esta preparación que yo tuve. Yo la estaba pasando mal en Brasil porque me rompí la rodilla, venía entrenando como el orto porque mis compañeros estaban en un nivel zarpado y yo venía de una lesión y no podía entrenar bien, ¿entendés? Y me empecé a sentir mal, me empecé a sentir frustrado, me empecé a sentir como solo, ¿entendés? También, lejos de la familia, empecé a entrenar a mis viejos, cosa que no me había pasado. Y dije, bueno, y me preparó físico, me di justo, agarró y me hizo... Tuve dos días que la pasé como el orto, hace un poco. Me dice, ¿por qué no te venís a Argentina? Me dice, a hacer la preparación física. Y dije, bueno, voy, pum, vine acá, hice una preparación física zarpada, estuve con mis amigos, estuve con mi familia, me alimenté, cosas muy lindas, ¿viste? Y dije, yo voy a hacer... Y lo puse en un papel, ¿entendés? Lo escribí en un papel. Agarré y dije, ¿a fin de mes, cuando termine mayo? Quiero estar listo para pelear. Y nada, y voy, y quiero estar listo... No, eso solo, mentira. Eso solo, quiero estar listo para pelear, puse en un papel, ¿entendés? Y yo venía maquinando y pidiéndole al universo, pidiéndole a Dios, dame una buena pelea, ¿entendés? Quiero pelear, quiero representar a mi país, quiero traer la victoria a casa, ¿entendés? Y bueno, agarró mi preparador físico y me dice, bueno, terminamos la preparación. Ya te podés ir a Argentina, dos meses de preparación tuve, ocho semanas. Bueno, listo, terminó la preparación, pum, hasta qué pasa que para Brasil, para volverme a San Pablo. Al otro día me llega esta pelea, ¿entendés? Pelea en un car principal, ¿entendés? Después de Santiago Consinibio, que es un representante que tenemos nosotros, del 2013 ya, que es un montón de peleas en UFC, y dije, chau, loco, es lo que pedí, ¿entendés? Se te dio, fuerza atracción. Yo creo que totalmente... Amigo, es lo que pedí, ¿entendés? Es lo que pedí. Yo pedí una pelea zarpada, ¿entendés? Y la estoy por tener ahora en dos semanas encima, ¿entendés? Menos ahora. Y digo, loco, chabón, ¿cómo se dan las cosas? Pero es acá, está acá, está en el bocho, está en el bocho. Amigo, atraemos todo, ¿eh? Traemos lo que pensamos, y bueno, exactamente, a lo que voy. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa, porque vos cuando pensás mal, vos estás vibrando en negativo, pensando cosas malas, te van a pasar. Loco, ¿por qué tengo tanta mala suerte, la concha de la madre, que me va todo como el orto? Y te va a seguir yendo como el orto, hasta que no cambies la frecuencia en la que estás pensando, ¿entendés? Cuando empiezas a agradecer, a estar contento, a ver las cosas desde el positivismo, vas a ver cómo vas a empezar una racha de todas las cosas buenas que te van a empezar a ir pasando. Es zarpado que no funciona, boludo. Coincido totalmente, amigo. Las malas rachas tienen mucho de lo que uno mismo atrae. A mí me pasó algo muy zarpado, pero esto que me pasó, amigo, te hablo de que fue, hay un 0,5% de probabilidad que le pase a una persona en el mundo, y yo lo atraje. Me fui de viaje con mi vieja de Europa. Cuando estaba en España, yo me fui a Madrid. Y estaba con una piba de allá, una madrileña. Yo quedo conmigo unos dos días, y un día vamos caminando en una iglesia, y se encuentra con uno de la Casa de Papel. Yo nunca la había visto, la serie, ¿viste? Yo ya había ido con él con la cabeza, cuando salí de acá. ¿Vos viste Merlí, la serie? Sí. ¿Viste el profesor Merlí? Sí. Yo dije, si voy a España, el único tipo que yo le pediría una foto sería Merlí. Me encantaría ver eso. Me quedo ahí. Íbamos con ella para una iglesia, tengo una foto en Instagram con él. Ah, sí. Y íbamos a una iglesia, me dice, no, boludo, no lo puedo creer. Que esto, que lo otro. ¿Qué te pasa, boluda? No, lo voy a decir, que no sé qué, de la Casa de Papel. Digo, yo no la vi, la serie esa. No sé quién es. Yo encima soy malísimo para hablar. Me dice, no, no, vamos a sacar una foto. Digo, yo te saco a vos. Digo, yo no lo conozco. No le voy a dar una foto, si no la voy a valorar. No la voy a valorar. Entonces, agarra, viste, y bueno, se saca la foto, qué sé yo. Me dice, ah, sos un boludo, te lo perdiste. Me chupo, huevo, huevo. Fue. Digo, yo, si le pido una foto a alguien, es al actor de Merlí. Entonces me dice, huevo, no sé. Escucha esto. Vamos al aeropuerto, teníamos que hacer escala en el aeropuerto de Barcelona. Entonces teníamos que hacer una escala y teníamos que despacharla a las valijas. Me cierran. Cuando estoy haciendo la cola, una cola, la puta madre. Tres personas delante o dos personas delante. No, cerrado, tienen que ir a hacerlo en otro lado. Yo dije, no, no, pobre, nos comimos una cola de... Sí, 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 sí. Bueno, toda. Mi vieja se queda sentada. Entonces le digo, ma, quedate sentada vos. Le digo que yo voy a despacharla. Dame las cosas, dame el pasaporte. Bueno, me da el pasaporte. Cuando estoy haciendo la cola, el chabón ahí, a tres metros. ¿Entendés? Un argentino. No, mirá vos. Que justo tiene el vuelo. Y que justo tiene ese minuto. Y que no sé qué. No, mirá vos. Lo miraba el chabón así yo. Bueno, es zarpado, ¿viste, chabón? Cuando lo veo. Y lo querías de verdad, esa foto. Amigo. No, no, no. Aparte, lo que fue, todo el destino conjugó para que pase eso. Hablo con el chabón, el chabón me mira, me dice, sí, soy yo. Entonces le digo, no sabes lo que te faneo. Le digo, yo te hice un video. Tú me dices, sí, lo vi. Dice, no. ¿Qué? Digo, ¿cómo que lo viste? Sí, sí, sí. Es que no hay muchas reviews de mi serie, de la serie Merlí. Yo vi la tuya, me gustó mucho. Disculpame, ando de muy mal humor. Me dice, lo que pasa es que perdí un vuelo. Me cancelaron un vuelo. Por eso estoy acá. A mí me cerraron las cosas. Al chabón le cancelaron un vuelo para que yo me lo encuentre. Viste como el universo va como dando todas las cosas. Amigo, conspiró todo el universo. Conspiró todo el universo para que eso pase. Me saqué la foto cuando le... Yo le decía, Manolo, el chabón tenía un humor, amigo. No sé cómo estaba ese cristiano. Estaba que volaba. Y le iba a decir a mi vieja, vení, sacá. No podía, no podía molestarlo. Entonces, cuando fui le digo a mi vieja, no lo vas a creer. ¿Qué pasó? ¿Te acordás que yo te dije? Mirá, me muestro el celular y me dice, no, vos tenés algo. Mi vieja siempre me dijo igual que yo atraigo cosas locas. Mi vieja me dice, vos te pasan cosas muy locas. Y esto fue... Y por la manera que pensás, chobón. Te pensás muy fuerte, ¿entendés? Pero también me ha pasado muy mal. ¿Y por qué? Pensando fuerte. Porque pensé... Boludo, lo que venía viviendo esto... Yo le contaba, viste, a la gente de que tuve una racha estos dos meses. Terrible. Pero terrible, viste. Mala. Mala. Y yo no soy de creer en gualichu y todas esas cosas, viste. En brujería. Entonces ya en un momento, cuando ya... Te puedo asegurar que cuando te sale todo mal y recibís malas noticias todo el tiempo... Yo no sé si te ha pasado a vos. Pero vos elegís creer. Yo elegí creer. Entonces agarré y dije... Llamá a mi vieja y le digo, ma... La posta, estoy muy mal. Me están pasando esto, esto y esto. Me están pasando un montón de cosas malas. Ya no sé cómo frenar. ¿Qué hacía la abuela? Porque yo sabía que mi abuela... Hacía una banda de cosas. Cuando la familia andaba torcida... Entonces me dice, hijo, agarrá, da vuelta a la mesa. Ya da vuelta a la mesa. Valdeá con vinagre. Di vuelta a la mesa, valdeá con vinagre, viste. Me dice, igual... Hijo, yo te voy a decir una cosa. ¿Para qué voy a hablar con una señora de acá del barrio? Que se dedica a hacer todo ese tipo de cosas. La limpieza. Sí. Me dice, dejáme hablar con él. La mujer no me conoce, entiendes. O sea, no sabe que yo soy famoso. Nada. Me dice, dice Lili que la llame, que quiero hablar con vos. Hablo así. ¿Cómo andás, hijo? Bueno, escuchame. Vamos a hablar un ratito. ¿Cómo andás? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te cuento? Te voy a explicar una cosa. Me dice, vos, no es que tenés mala suerte. Primero que tenés, tenés mucha gente con envidia alrededor. Envidia mala. Gente que está tirando mala leche. Yo te voy a armar una cintita. Mirá, para que vean que no es gilada. La tengo acá. Al doble, mirá. La cintita violeta. Porque le dije, sí, me voy a poner una cintita roja. No, violeta porque no sé qué hace, que refleja, viste. Hasta el pelo te doy violeta ahora. Sí, hasta el pelo te doy violeta. Viene una piba, me regaló esto. Me dice, tú te lo tienen que hacer con tres nudos, viste, no sé qué. Bueno, me puse la cintita roja, me puse la violeta. Y me dice, igual, una cosa es la envidia, que eso es lo más difícil de trabajar. Te voy a preparar una cintita. Y dame la dos días que la voy a trabajar. Pero ya me dice, agarrá un jarrito, poné dos puñados de esa gruesa, hervilo. Herví uno de agua con dos puñaditos más chiquitos de azúcar. Te metí a la ducha, te bañás, te sacás con el de sal, te sacás. Con el de azúcar te lo tirás a lo último y te vas a dormir como está. Amigo, al otro día. Al otro día, eh. Pero yo no lo podía creer. Me levanté el otro día y les trabé una cuestión que tenía un año trabado. Un año, recibo un llamado. Listo, está esto. La llamé y le dije, Gili, sin la... Digo, no lo puedo creer. Un año tengo trabado esto. Moví cielo y tierra, mil contactos, todo. No sé. Zarpado. No sé. Y amigo, es el mundo de las energías, chabón. Es algo zarpado, ¿entendés? Es algo zarpado porque, o sea, no lo creer, es creer o reventar, ¿viste? Pero hasta cuando te vas metiendo en ese mundo, decís, loco, al final... O sea, porque la brujería, sea buena o mala, porque hay brujería buena también. Que por ahí esto que te hizo es una brujería que te limpió, ¿entendés? Trabajan con energías, ¿entendés? Y hay personas que se meten en ese terreno para poder ayudar a los demás. Y hay otras que se meten para perjudicar a otros, ¿entendés? Pero somos energía, ¿entendés? Todos, todos. El universo es energía. Más vale que vas a poder hacer esas cosas, ¿entendés? Eso pasa lo mismo, boludo, como con la gente que... Con las cábalas. Porque yo a veces me cago de risa. Yo soy re cabulero. Sí. Re cabulero. Tengo banda de cábalas. Y cuando se cortan, las cambio. Sí. Ahora, si vos te ponés a pensar, del otro lado, hay tipos que están haciendo exactamente lo mismo. Sí. Y cuando vos vas a rezar, para que... Porque yo no lo hago, ¿no? Pero respeto mucho a la gente que lo hace. Por ejemplo, el presidente platense fue a Luján. Sí. Y el tipo platense estuvo... Y desde el... 2000, no sé... 2009, 2010, en la primera vez. El chabón fue a Luján, logró el primer ascenso, fue al lugar a Luján, logró el segundo ascenso. Andá, decílete, chabón, no vas a llamar a Luján. No, boludo, olvidate. Baguil. Pero es energía, chabón, es energía. Es energía. Si él fuese con la misma... Si fuese convencido, igual que fue a Luján, fuese, no sé, al lugar que se te cante el orto, y diga, no, voy a ir a tal lugar para que platense Hacienda. Va a pasar exactamente lo mismo porque esa misma energía va a ser lo que lo lleve, ¿entendés? No es Luján, ¿entendés? Es la energía que uno se pone en la cabeza para decir que yo voy a tener... Esto va a cambiar en mi vida porque voy a ir a este lugar y voy a hacer este sacrificio, ¿entendés? Y es así como se manifiesta todo. Pero ahora, pará, porque acá es donde yo, digo, yo veía, cuando yo lo veo a Pablo, que hace estas cosas, yo veía que los equipos con los que jugábamos, a propósito, yo me metía a buscar gente que era del otro equipo y hacían cosas similares, ¿viste? Entonces vos decís, el nuestro está yendo a Luján y el otro que además que está yendo a la Catedral de Córdoba, a ponerle, que fueron los de Río Cuarto, ¿no? Entonces había gente que estaba haciendo sus cosas y hay un solo resultado. Y bueno, hay que ver cuál es la energía más poderosa. ¿Quién lo desea más? A ver cómo está el kit del... Claro, boludo, exactamente. ¿Es así? Sí, claro. Entonces, bueno, me gustó mucho lo de esto de la meditación, boludo, que vos tiraste porque... Empecé a hacerla, boludo. Voy a meditar. O ponete en internet, si querés, meditaciones guiadas, ¿viste? Yo empecé con meditaciones guiadas porque no sabía meditar. ¿Cómo las haces? Tirá el dato porque yo las voy a empezar a hacer y yo supongo que debe haber pies que les va a interesar. Bueno, voy a contar una anécdota. Uy, les encantan las anécdotas, les encantan las anécdotas. Voy a contar una anécdota que ahora seguramente voy a tirar este cheo y voy a tener que empezar a cobrar por esto. Hay una aplicación que es... Amigo, es creer o reventar, chavón. Esto fue lo más zarpado que me pasó en la vida. Hay una aplicación que se llama 21 días. En... ¿Coso? En el celular. En el Playstone. Te bajás 21 días. Son meditaciones de 21 días. Ya en la que ponemos. Amigo, son meditaciones de 21 días que cuando vos completás los 21 días y hacés todo al pie de la letra, como te va mandando, se va a manifestar lo que tanto andás pidiendo, ¿entendés? Entonces, yo empecé... ¿Cuál es? A ver... Allí la... Este es. Este, mostralo. Amigos, miren ese. Abundancia. 21 días, abundancia. Ahí está. Listo. Bueno. Le voy a contar ahí esta secuencia. Bueno, cuestión. Yo me descargo de esa aplicación y son 21 días de meditación que vas haciendo. Y a los 21... Al día 21 te va a manifestar lo que tanto venís pidiendo, anhelando, pensando, ¿entendés? Yo me descargué esa aplicación antes de irme a Brasil. ¿Entendés? Cuando yo... Antes de ir a Brasil. Yo había vendido todo. Yo había ido a Brasil ya con esa expectativa. ¿Entendés? Bueno, entonces, hago la meditación de los 21 días. En el día 20 viajo a Brasil. El día 21, cuando ya vendí mis cosas, dejé a mi novia, hice todo... Todo esto te lo estaba marcando en la aplicación. Todo esto me lo estaba marcando en la aplicación. En el día 20 me voy para Brasil. En el día 20 de la meditación. En el día 21 termino la meditación. Amigo, el día 22, cuando yo ya había terminado la aplicación, me llama Diego Lima, que es mi profesor. Y me dice, ¿te conseguís pelea? Me dice. Dije, vamos, llego acá a Brasil. Flama, chabón, ya tengo pelea. Vamos, la concha de la madre. Te digo el lugar. No, te digo la fecha y vos me tenés que decir qué evento es. Me dice, 17 de noviembre, me dice. ¿17 de noviembre? Nada, y bueno, 17 de noviembre es UFS Argentina. Pero no voy a pelear ahí. O sea, recién estoy llegando a Brasil y voy a pelear en algún evento local, algo de eso. Y se me queda mirando y riéndome. Dice, ¿de dónde voy a pelear, Diego? Dice, vas a pelear en UFS, Diego. Dice, dale, Diego. ¿Dónde voy a pelear? ¿Vas a pelear en UFS Argentina? Me dice. Dale, Diego, no seas pelotudo. Es algo muy importante para mí esto. ¿Me entiendes? Digo. ¿Dónde voy a pelear? Y agarra y me muestra el contrato con las cuatro peleas, con el adversario, con todo, chabón. Loco, había llegado UFS, chabón. O sea, todo lo que había pasado, ¿entendés? La meditación que había hecho. Se dio todo, ¿entendés? O sea, fue algo muy, muy, muy zarpado. Y dije, loco. No es coincidencia. Loco, hice la meditación, ¿entendés? Y lo que decía tanto. Y estoy acá y ahora voy a debutar en UFS, chabón. ¿Entendés? Y fue algo muy zarpado, boludo. Y digo, loco. ¿Qué mierda, chabón? Dejo toda la mierda. Ya fue, ya fue. Ya hago esto. Este deporte no me va a dar nada, dije. Y ahí adentro mío dije, no. Voy a jugarme la una vez más. Voy a dejar lo último. Lo último. La última ficha, ¿entendés? Voy a poner. Y ahí fue cuando decidí vender mis cosas. Dejar a la policía. Irme a Brasil, boludo. Y ahí, después de que hice eso, mi vida cambió. Pero, ¿sabés cómo, chabón? Fue zarpado, fue zarpado, loco. Fue zarpado. A veces es un empujón más, un tirón más. Y bueno, y ahí fue cuando estaba, ahí que estaba tan deprimido, empecé que escuché ese tema y me, como que me dio un poco más de energía. ¿No es como, tipo, una palmada en la espalda? Porque a veces ni la palmada en la espalda de un amigo o de un familiar te levanta, ¿no es verdad? No. No hay nada que te levante. Si no, es uno. Y uno tiene que ser fuerte porque cualquier otro, ¿qué hace? Se mete en la droga, se mete en el escabio, se deja la cabeza. No, no, bueno, yo caí en eso. En otra cosa. Yo no caí en la droga, pero sí caí en el alcohol. Caí en estar acá en mi departamento y un martes ponerme a mamarme para decir, no, tenía demonios trabajando en mi cabeza, hay que callar, ahogar a los demonios. Y los aguacen el alcohol. Y me mandaba en media botella de ron, tres cuartos de botella de ron, solo acá en mi casa, capaz que me chupaba y me ponía a llorar. Y en un momento, esto no lo supo ni mi vieja, y en un momento llegué a un punto en el cual, como nadie lo sabía, o me salvaba yo o no me salvaba nadie porque nadie sabía. Yo no pedía ayuda, yo no pedía ayuda, nunca pedía ayuda, está malo, pero nunca le pedía ayuda. Sí, yo también soy así, es como orgullo ese. Es un orgullo que está muy mal. Entonces, llegó un momento donde toqué fondo, me levantaba mal todos los días, capaz que prendía, apagaba y me iba a mamarme y decía, así estuve dos semanas con él. Y en un momento dije, yo no puedo hacer esto. Esta no es la vida que quiero, tengo un montón de cosas para hacer esto. O sea, tengo todo y tengo un mundo de cosas y de personas que me quieren, que esto me va a llevar por otro lugar. Y puedes salir solo. Y hay algo que me gustó de lo que dijiste, porque justo tiratelo del tema, yo siempre busqué inspiración en cosas. En videos, en audios, en personas, en relatos, en libros. Cuando jugaba al fútbol, yo siempre, antes de los partidos, me miraba videos de Diego. Siempre. Había uno, Joe Must Go On, de Queen, que él lo tienen a él haciendo jueguitos. Me miraba ese video. Cuando me empezó a pasar que me empezaban a inundar pensamiento negativo, que yo me había dejado mi novia, yo agarré y me ponía a escuchar el tema ese del Pity. Y es como que siempre fui, en diferentes etapas de mi vida, fui como buscando inspiración y buscando tranquilidad. Y estaba buscando de... Por eso yo decía que es re piedra lo que vos lo cuentas a los pibes, porque ellos creen que a nosotros, como quizás nos va bien con nuestros trabajos, no la pasamos mal. O no caemos. A mí los somos, creo que somos los que más caímos, pero los que más nos crecen nos levantamos. Esa es la diferencia. Entonces está bueno mostrar que somos los chabones que más nos den las cosas, que quedate tranquilo, que no estás solo. Creo que lo mejor de todo es sentir que... Mira, loco, me escribió un pibio anoche, yo estaba desvelado, ¿viste? Me llegó un mensaje en Instagram, yo en spam, me llegan 200 mensajes por día, 300. Y suelo verlo, ¿viste? Si hay algo importante, lo leo. Y justo un pibito me pone, te necesito más que nunca, no sé, algo así. Lo abro, me acabo de dejar mi novia, que esto que el otro, es el peor momento de mi vida, son las 3 de la mañana, con que me salude, está bien. O sea, le mandé un audio, ¿viste? Entonces le digo, amigo, te la voy a hacer corta. Lo que a vos te pasó, a mí me pasó hace mucho tiempo. Le digo, ¿y viste cuando vos decís, me voy a morir? Amigo, no existió una persona en el mundo que se haya muerto por amor. No, obvio. No te vas a morir. Quedate tranquilo que no te vas a morir. La estás pasando como el culo, sí. La vas a pasar como el culo, sí. Lo que yo te diga, te va a servir, no. No te va a servir. Pero quede tranquilo, que yo sobreviví. Vos podés sobrevivir. Y que vean, que hay gente que se cae y se levanta, que hay gente que vende un auto y se va a vivir a Brasil. Que hay gente que la pasó como el culo y la está pasando bien ahora porque se sacrificó en su vida. Está bueno para que se den cuenta de que todos pueden. Que yo no soy ningún iluminado. Vos no sos un iluminado como... Un iluminado puede ser Diego, pero Diego también le puso un sacrificio enorme porque era un villero que tuvo falta de olla, falta de un montón de cosas. Y vos decís, hay muy pocos iluminados en el mundo. Yo no soy un iluminado, por lo menos. Vos no sé. Pero yo sé que no lo soy. Pero soy un tipo que da todo. Dejo la vida. Hasta el último. Eso es igual. Y eso a veces te equipara con los que tienen talento innato, ¿entendés? Porque hay gente que tiene mucho talento y le falta esa tenacidad, esa garra que vos nombraste, todo el stream, que estuviste diciendo cosas que, amigo, te dan ganas de salir a cagarte a trompada con el primer MMA del BR. El trabajo duro vence el talento. Es así. El trabajo duro vence el talento. Yo he visto, en lo que yo hago, he visto muchos chabones muy, muy, muy buenos. Excelentes. Mejores que yo. ¿Me entendés? Y que podrían estar en el nivel de buficeo ser campeones. Pero ¿cuál fue la diferencia mía entre ellos? Que ellos lo dejaron. Y yo seguí. Ellos lo dejaron y dijeron, no, ya está. Le pasó lo mismo que a mí. ¿Qué hago? Dejo esta mierda y me pongo a laburar. ¿Entendés? Me quedo con mi novia, tengo mi familia. ¿Entendés? Una vida tranquila. Está bien, no lo juzgo, ¿entendés? Totalmente. Son el 7. Pero yo elegí ir por todo, ir por el oro, ¿entendés? Yo elegí ir por el oro. Yo me animé a hacer cosas que mucha gente no se animó a hacer, ¿entendés? Yo los sueños no puede ser como una bolude, pero yo le digo a cualquiera de los pibes, bueno, vendé el auto y andate ahora así a no sabés hablar el idioma, a dormir un colchón en el piso. Lejos de mamá, lejos de papá, lejos de tus amigos. Anda. ¿Te parece que es fácil andar? Pero yo sé que más de la mitad, o sea, solamente los que están acá capaz que el 10% se animan a hacerlo. Sí. Es poca la gente que se la juega por sus sueños, ¿entendés? Por miedo, por miedo al fracaso, ¿entendés? Por miedo. Y si me va mal, si te va mal, te va mal, perro. Te levantás de nuevo y vas a lucharlo de nuevo. Y si no, fue por eso, va a ser por otra cosa como hiciste vos. Fracásate en el fútbol, pero mirá cómo estás ahora, chabón. ¿Entendés? Mirá cómo estás ahora. Mirá gracias a ese fracaso donde estás. ¿Entendés? Sí, de acuerdo. Es así, amigo. Yo el día de mañana me puedo ir, quiero ser campeón del mundo y me puedo llegar a ir mal. Está bien. Me puedo llegar a ir mal en el UFC, pero yo sé que voy a ser exitoso igual. En lo que me pongan adelante yo voy a tener éxito. Por mi cabeza, ¿entendés? Porque a mí yo no me rindo, chabón, no me rindo. Yo no me rindo con nada. Soy un chabón que mañana puedo estar en la calle sin un mango pidiendo monedas, pero esas monedas que voy a pedir van a ser para construir algo grande. ¿Entendés? Y voy a conquistar todo de nuevo y mucho más. Soy partidario de eso, amigo. Con esa mentalidad no te puedo ir nunca más. No, ¿entendés? No te puedo ir mal. No te puedo ir mal. Ya lo sé, ¿entendés? Soy consciente y eso es lo que lo quiero transmitir a los pibes. Porque ¿qué me hace a mí diferente a ellos? Nada, ¿entendés? La manera de pensar y este loco de mierda puede llegar a pensar como yo, sí. Como yo y mejor inclusive, ¿entendés? Pero no es ningún secreto, ¿entendés? Es vivir, equivocarse, estudiar, leer, ¿entendés? Ver otros ejemplos de vida. O sea, como vos bien dijiste, te mandaste tu cara no te gusta escuchar lo demás. Está perfecto, pero sabés que tenés que usar tus errores para algo. Obvio. Porque hay muchos que son boludos y siguen cometiendo el mismo error una y otra vez y otra vez. quisiera escucharlos cada día. Soy de bajo darme siempre. Amigo, lo que ahora está contando Pepi, que es lo que yo también, por eso yo le preguntaba cómo es el día de él. Yo entiendo de que ustedes se quedan a veces con momentos que iluminan tu vida, con un momento que te pone ahí arriba, con un momento que vas a recordar toda tu vida. para llegar a ese momento Pepi se va a subir ahora en el octágono el 5. Y lo que la gente generalmente se queda es con la pelea del 5. Pero nadie vio todo lo que hizo el chabón, ¿entendés? Porque él solo lo ve. Porque él no tiene una cámara 24 horas filmándolo mientras se rompe el orto, entrena a doble turno, medita, sacrifica, vende auto, hace esto, hace lo otro. El día a día es lo más difícil. El día a día. Cada detalle, amigo, cada detalle. Las horas que dormís, ¿entendés? Si saliste o te quedaste en tu casa, lo que comiste, ¿entendés? Cada detalle, cada detalle va a ser la diferencia. Ahí estaba leyendo justo algún libro para recomendar. Yo el libro que me trastornó bastante, que me hizo muy, muy, muy bien y se lo recomiendo absolutamente a todos es El Poder de la Hora. ¿El Poder de la Hora? El Poder de la Hora. Ah, de la Hora. Sí. Y si hay alguno de los pibes que no les gusta leer, está Audio Libro, búsquelo en YouTube, ¿entendés? O en algún lugar porque, ¿qué pasa? A mí nunca me gustó leer, la verdad. Y empecé con los audio libros y empecé a leer, le empecé a agarrar el gusto a los libros. Está en YouTube. Está en YouTube. Te salta el toque. Le empecé a agarrar el gusto a los libros hace un año, ¿entendés? Pero yo no leía y hace un año estoy leyendo todos los días, Leo. Y empecé con los audio libros. Pero tengo otra cosita que apuntamos en el... Tengo el de Mita y tengo el audio libro. Sí, de ahora, de nada. Ese libro te saca como... Ah, amigo, es un antes y un después de ese libro. ¿En serio? Sí, porque... Te cae la ficha de todo, chabón. De todo, ¿entendés? Porque no existe nada... No existe otra cosa que no sea el momento presente, ¿entendés? No existe otra cosa que esto, que esto que estamos compartiendo ahora. Porque lo que pasamos ya lo pasamos. Y el futuro es incierto porque yo no sé si ahora salgo y me doy un palo, ¿entendés? O si van a entrar a chorrear acá y te van a volar la gorra de un tiro, ¿entendés? Y entonces todo lo que estabas pensando hace unos o tres días planeando se te destruyó porque si te pones a pensar no somos nada acá, ¿entendés? Y lo mejor y lo más lindo que podemos llegar a vivir ahora es esto, esta charla que estamos teniendo, los pibes acá que nos están escuchando, ustedes en sus casas escuchando este streaming loco que estamos dando que era... No, no, que para mí, amigo, esto no tiene precio. No tiene ningún tipo de precio. Y boludo, y esas cosas son las que te hace lo que vivís, ¿entendés? Si la gente no le da bola, boludo, ¿sabés lo que yo valoro? Tomarme un mate con mi vieja, ¿entendés? Ahora se vacunaron por suerte y puedo tomar mate. ¿Sabés lo que es? Ir a comer a la casa de mi viejo, poder estar con ellos, ¿entendés? Y yo sabés cuando lo empecé a extrañar eso cuando estaba en Brasil, estaba en San Pablo. Fua, que van a tomar un mate con mi mamá. Que van a ir el domingo a comer unos ravioles con mi viejo, ¿entendés? Y boludo, y después decís y cuando lo estás comiendo capaz que los pibes van y le están todos los días y no le dan bola y es súper medio importante, chabón, porque aparte hay gente que no la tienen, ¿eh? Los padres no son eternos. Nuestros viejos en algún momento se van a ir, ¿entendés? Y los tenés que disfrutar, chabón, y qué no van a disfrutar con esas cosas. Eso es lo que te va a hacer feliz, boludo. Poder estar con tu familia, poder estar con los pibes, compartir una reunión con los pibes, un asado, una birra, unos mates, lo que fuese, ¿entendés? Esas pequeñas cosas son las que logra uno ser feliz, ¿entendés? Pero uno tiene que aprender a disfrutarlo porque después vos ponés de yo puedo esperar toda mi vida la pelea de mi vida y esperé toda mi vida, esperé toda mi vida y todo lo que estoy transitando no lo disfruto porque a mí lo que me importa es eso, ¿entendés? Esta vez la consististe, la pelea, ponés que la ganaste y todo y ahora es que ya está. Lo que tanto había querido, deseado, ya está, ya lo tengo y ahora? Fua, miro para atrás, fua, se me murió mi viejo, mis amigos no los veo más, la novia, el amor de mi vida ya no lo tengo, ¿entendés? Y loco, bajar un cambio y disfrutar lo que tenés alrededor que es hermoso, chon, muchos seguramente van a tener gente, la están pasando como el orto seguramente algunos, pero si se ponen a ver las cosas que hay al lado del día a día, loco, tengo a mis viejos, ¿entendés? Vivos, ¿entendés? Es algo impagable eso, tengo amigos que valen oro, ¿entendés? Que sé que si me pasa algo o necesite lo que necesite van a responder por mí, ¿entendés? Gente que me manda mensajes que me dicen te quiero, ¿entendés? Esas son caricias al alma, chon, y vos te estás preocupando por cosas que no tienen sentido. No, me hace emocionar porque yo hoy quizás, yo se lo digo siempre, hay un tema del duco que dice lo tengo todo y antes no tenía nada. Yo hoy tengo todo lo que quiero, el material, con él, ¿no? Lo que quiero. Quiero comer afuera todo el día, puedo, puedo hacer un montón de cosas y cuando voy a lo de mi vieja, ella siempre cuando yo me iba a trabajar yo tenía uno de los peores trabajos que tuve, yo hacía película, copia de película, ¿viste? Sí. Entonces me iba con una bicicleta playera y un cuadernito por los ministerios de la plata. Yo ya tenía hecho amigos, entonces yo entraba a las oficinas y me anotaba qué película, entonces yo después las hacía para dos o tres días. Entonces yo me levantaba a siete de la mañana y arrancaba con la bici y el cuernito y mi vieja ya estaba despierta, ¿viste? Sí. Y mi vieja ya se daba cuenta de que yo tenía ese trabajo de mierda y me decía, o sea, se daba cuenta que yo la estaba pasando mal, que yo estaba mal y yo me iba a laburar y ella me despertaba con un mate y una tostada con manteca. El pan del día de ayer, capítulo. sí, y hoy voy a la casa y ella sabe que me tiene que esperar con un mate y una tostada. Y tengo mil cosas para comer con ella. Sí, sí, sí. O come sushi, no, no, yo quiero... Es eso. Quiero el pan con manteca con mi vieja, quiero el mate con ella, que esa charla que yo tenía en la mañana, ¿viste? Que voy a decir tal cual, amigo. Y yo puedo decir que en eso no me equivoque. Una nostalgia, ¿no? Pensar en... O sea, vivir ese momento, ¿no? Y cuando mi vieja... Es una cosa muy linda. Claro, boludo. Y mi vieja después estuvo que ir de mi casa con una mano atrás y atrás delante y cuando la vida nos puso así, yo dije, menos mal que me tomé ese mate con mi vieja. Porque yo me he dado cuenta que después en el día a día no lo tengo, ¿entendés? Y no lo tuve durante mucho tiempo. Sí. Y hoy no soy un gil. Porque hoy digo, no tengo tiempo para ver un montón de cosas, pero paré a ver a mi vieja una hora, media hora, 20 minutos. Voy. Me tomo ella con su mate y yo con el mío. Ella ya está vacunada por suerte, pero... Qué hermoso, boludo. Todas esas cosas los pibes tienen que valorarla, boludo. ¿Ven que lindo que es? Cuando uno se rescata, eso es lo que vale. ¿Qué más vale? Eso que eso, ¿no? Eso es una caricia al alma, chabón. Que te da. Y es como decís, podés comerte el... No sé, la mejor... Una tostada en París, ¿entendés? Que no va a tener el mismo gusto que comerte tu mamá. Nunca. Ni de casualidad. Nada. Nada. Porque las cosas tienen otro gusto, otro color, otro olor, otra mística. Cuando lo que importa son las personas. Vos podés estar en Italia, en Francia, en Estados Unidos, donde mierda sea, forrado, tirando billete así, que si no está la persona con la que vos realmente sentís que vale la pena, todo eso te lo metés en el horno. Esa plata no vale nada, chabón. Porque yo te aseguro, yo te aseguro que si vos estás mal ahora, vos estás mal ahora, vos te sentís vacío, y yo te doy un millón de dólares, vos vas a... si te decís, no, zarpado, un millón de dólares, ¿entendés? Pa, vas a comprar un auto zarpado, una casa zarpada, vas a tener minas para cogerte la que quieras, ¿entendés? Pero cuando va pasando esa nostalgia de tener ese millón de dólares, ¿entendés? Ya la modelo que te estás cogiendo no te calienta de la manera que te calentaba, el auto que vos querías de toda tu vida ya es como que te da lo mismo, ¿entendés? Entonces, loco, volviste a lo que tenías, a nada, porque en definitiva todo lo que acumulaste eran todos bienes materiales, pero lo que te llenaba el Cora lo seguís teniendo vacío, ¿y qué era el que te llenaba, ¿entendés? Y no te diste cuenta que al lado lo tenías a tu vieja, ¿entendés? No te diste cuenta que al lado lo tenías a los pibes que eran recontra fieles y los cambiaste por, no sé, por un... Por un amigo al campeón. Exactamente, ¿entendés? Que tienen, no sé, dos millones de seguidores en Instagram que son recontra millos, ¿entendés? ¿Qué te va a llevar esto? ¿Qué te va a dejar ese chabón, ¿entendés? Nada, si estás hablando de qué, de cosas materiales, de plata, de mina, pero, loco, cuando uno está mal o cuando uno necesita un abrazo, un cariño, una contención, esas personas, las personas que necesitan de verdad no van a estar porque no son las que están en ese círculo, ¿entendés? Te das cuenta de todo eso. Yo, amigo, yo sigo teniendo los mismos amigos de cuando tengo 15 años, ¿entendés? Yo también. Y es, yo me junto con ellos y quiero que vengan a ver mis peleas, ¿entendés? ¿Puedo juntarme con otro chabón que es famoso? Sí, puedo, pero no es lo mismo, ¿entendés? Porque hay intereses de por medio y yo quiero conmigo gente que no tenga intereses, ¿entendés? Que no, que sea, que disfrute de mi presencia y yo poder disfrutar de la tuya, ¿entendés? Como esto que se está dando ahora, ¿entendés? Sequito, gracias por el host, nos costeó seco un amigo mío que... No, gracias, no, gracias. Gracias, Sequito, te amo, amigo, gracias por el host. Yo eso que decís, amigo, lo vi en gente cercana, no voy a dar nombres, que dejó ir amigos de toda la vida por rodearse de gente que en el momento cree que espiola. Y que te voy a decir una cosa, mientras te vaya bien y seas famoso y la tengas, eh, repiola, amigo, esto, lo otro, bla, 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 cuando no saben ni cómo estás, no te van a decir, che, ¿cómo te sentís, loco? Vamos a sentarnos a charlar. ¿Qué? Te noto mal. Está, porque no te conoce, porque no le importó conocer, porque en realidad lo que conoces es algo superficial que veo ahí, no. Yo como decís, tengo los mismos amigos desde los 5 años del Barrio 19, son todos mis amigos del Barrio 19 de Febrero, son con los que me voy de vacaciones, yo les contaba a los pibes que, gracias a Flecha que eran los que me bancan, en realidad son los que, es un sponsor que me banca, los chavales tienen un hotel en Colón, en Entre Ríos, y, y nada, a mí me mandaban gratis, pero había que mandar a mis amigos, ¿viste? Entonces yo agarré y los invité a todos, a mi hermano, todo, ¿viste? Digo, vamos, vamos que yo pago todo, yo los invito. Y, y yo, no tengo ningún problema y lo disfruté tanto, amigo, pero tanto lo disfruté, porque esos amigos míos, cuando éramos guachos, capaz que yo no tenía para pagar el Ciber, y venían y decían, vení, boludo, ponemos 2 pesos entre todos, ponemos, y te lo pagamos, no tenemos para ir al Ciber, no podemos ir todos, no vamos, tranquilos, vamos a juntarnos en el barrio, vamos a jugar al fútbol, y esos chabones eran mis amigos cuando yo no tenía nada, cuando no era nadie, no me conocía ni vieja, son mis mismos amigos de ahora, no te voy a decir que no sumé amigos que capaz algunos son de la cena, algunos están pegados, ni nada, pero ni en pedo le voy a dar la espalda a los que estuvieron siempre, nada, ni a pagar, el sábado tengo que ir a hacerle la mudanza a uno de mis amigos, o sea, voy a ir a cargar muebles, y voy a darle una mano porque es mi amigo, y yo podría ir y decirle, yo le pago a dos chabones que laburen para que te hagan la mudanza, no sé si es lo mismo, que él sepa que yo estoy, es como el padre que le quiere dar todo a los pibes, se rompe el orto laburando, tiene mil trabajos y todo, y los pibes tienen absolutamente todo, plata, play, van a una escuela privada, pero están vacíos, loco, ¿por qué? porque le falta el padre, ¿entendés? le falta amor, ¿entendés? es mejor que, el pibe ese día puede cenar salmón o sushi, que se lo va a sentir un gusto feo, ¿entendés? en cambio, si come unos fideos con manteca con el padre presente, que el mismo padre que lo lleva a la plaza juega a la pelota, el mismo padre que lo acostó en la cama y contarle un cuento antes de irse a dormir, ¿entendés? eso va a ser, por más que viva en una casa de chapa, ¿entendés? ese pibe se va a sentir mucho mejor que el pibe tiene de todo y, pero no lo tiene el padre, ¿entendés? porque está rompiendo el orto para traerle cosas materiales, que en fin de día no le van a hacer nada, no le, ¿qué va a hacer? después se aburren, de la peli se aburren, se aburren de los juguetes, se aburren de todo, ¿por qué se van a aburrir del padre, que le da amor, le da contención, le da cariño? mirá, yo el otro día pasó un accidente, capaz lo debes haber visto, porque circularon fotos incluso por whatsapp, cosa muy morbosa, chocaron unos pibes en Tigre con un auto, con un Audi, cero kilómetros, hace tres semanas pasó, cuestión que el que iba manejando, el padre le había dado el auto, el auto tenía tres días, se mamaron, el que iba manejando iba a los palos, eran seguidores nuestros, los tres, el que iba manejando, agarró la principal de Tigre, agarró a Guarray, está el video, todo, los dos amigos murieron, el que iba, el padre le había dado el auto, no sabía ni qué hacía, el pibe, un inconsciente, y ese es el claro ejemplo, a mí mi viejo, cuando me daba el auto, sabía que, él agarraba y sabía que yo, no chupaba, tenía un auto de mierda, era un Renault 12, pero igual, mi mamá sabía que yo no chupaba, sabía que yo no hacía cagada, sabía que, a la primer cagada que me mandé, me lo sacó, me dijo, nunca más voy a usar el auto, corta, y hoy decía, y yo en ese momento pensaba, mi viejo es un hijo de puta, después de grande, el chabón entendía, que cuando yo estaba por derrapar, se acabaron los privilegios, se acabaron, entonces, más allá de que mi viejo igual, estuvo ausente, tuvo una manera de enseñar, muy a su estilo, pero, yo creo que, que eso que vos dijiste, a mí mis viejos, no me podían dar cosas, entonces mi vieja a mí, me educó con amor, era, como lo cuenta Diego, en una de las entrevistas, dice, a mí, yo vivía en calle, en patio de tierra, no tenía paravicileta, no tenía nada, a mí me crearon con amor, esos fueron mis juguetes, mi vieja fue lo mismo, y tenía una vieja presente, y yo veía otros amigos míos, que capaz, tenían cosas, y yo decía, la puta madre, qué piola, boludo, y sabés a quién querían más, boludo, esto, te lo juro, no voy a decir el nombre, de uno de mis amigos del barrio, quería más a la que, iba a limpiar, y cocinaba, y hacía todo en la casa, porque era la que veía, los padres no los veían, todo el día, amigos, caían a las 8 de la noche, los padres, y yo decía, qué piola, y él es grande, y le digo, guau, cómo me habrá cambiado mi mentalidad, si, olvídate, olvídate, es que, es lo que necesitamos, no necesitamos juguetes, no necesitamos nada, necesitamos amor, necesitamos, es así, es la fuerza más grande del universo, es el amor, ¿entendés? y si vos te creías con amor, a mí, yo por suerte, sabés como lo disfruté a mi viejo, porque, mi papá tiene 74 años, y se jubiló, cuando yo llegué, y entonces, lo tenía mi viejo, todo el día para mí, ¿entendés? y lo re disfruté, fue, capaz que no tenía, los juguetes que quería, ¿viste? porque también, no nací en cuna de oro, ¿viste? siempre fueron muy laburadores, y todo, pero boludo, mi viejo me llevaba a jugar a la pelota, me llevaba a taekwondo, y se quedaba a mirar toda la clase, ¿entendés? mi mamá lo mismo, mi mamá, siempre, siempre, todo, yo lo pude disfrutar más que a mis hermanos, porque a mis hermanos, mi papá laburaba mucho, cuando estaba con ellos, ¿viste? pero, pero yo ahora, boludo, ¿sabés cómo me acuerdo de eso? y parte de la mentalidad que tengo, es por haberlo tenido a mi viejo, todo el día conmigo, ¿entendés? me llevaba a cazar dinosaurios en ese momento, porque yo estaba re loco de guachini, y veía dinosaurios, ¿viste? por todo el lado, y el viejo me llevaba a la cantera, ¿viste? en frente del nini, sí, donde se hacía cuatro, y después, claro, pero hace, qué sé yo, hace veinte años atrás, eso estaba, todo campo, me llevaba ahí, no sabés lo que era, era, yo estaba en Disney, en la cantera ahí, en frente del nini, y, me hacía la película, que aparecía un tiranosaurio reg, y yo salía corriendo, ¿te doy? y era, qué lindo, boludo, y el viejo se cagaba en la risa, y, y los reis frutaban, los reis frutaban, boludo, y sabés qué, boludo, zarpado, y todo eso, qué piola ser tu viejo también, boludo, es una masa, boludo, porque vos te imaginás, teniendo un hijo, y vos decís, no hay nada más lindo, que, que los chicos, cuando, porque, ahí hay algo que, Eduardo Baleano, un escritor que a mí me gusta mucho, en un, en un, hay un, hay un video donde él habla, y dice, porque no hay nada más lindo, que ser un chico, después lo arruinamos, siendo nosotros, siendo mayores, siendo adultos, y es cierto, boludo, uno cuando es chico, ve el mundo con una inocencia, que, no hay maldad, boludo, es pureza, chon, es, vivir el mundo con una pureza zarpada, no estás contaminado, de la maldad del mundo, de, de, de ver si cagás a alguien por tener algo, si le vas a afanar a alguien, es, eh, yo he visto gestos de chicos que, de nenes, que decís, cuando lo ven a un adulto, el adulto no lo hace, no, es increíble, viste, es como que te va corrompiendo, el sistema, el todo, donde vivís, el entorno, te termina corrompiendo, viste, la gente, mucha gente empieza a ser cagada, empieza, empieza a cagar a los demás, empieza, a cagarte a vos, por el provecho de, de uno mismo, yo te cago, entiendes, o sea, loco, como podés vivir, como podés dormir tranquilo, entiendes, yo, yo, gracias a Dios, por la mentalidad que tengo, yo, si te saco un peso hoy, yo sabés como me iría a dormir, no, no podría dormir, entiendes, tenés un cargo de conciencia, me partiría el alma, te tendría que decir, loco, perdóname por lo que te hice, toma, te tendría que hacer, entiendes, porque no podría, y hay gente que lo hace como si nada, hay gente que, ¿sabés qué? sacarte plata, no puedo, eso yo no lo puedo entender, pero no es de sacarte plata de caño, entiendes, de traicionar tu confianza, si, boludo, de traicionar tu confianza, exactamente, pero yo soy un chabón que me gusta confiar, entiendes, yo confío, yo te doy todo, loco, yo te doy todo, lo mío, lo mío, te voy a dar lo mejor, ahora vos me traicionás una vez, y digo, pa, está todo bien, pero conmigo no vas a caminar más, no te voy a decir lo mejor, no te voy a decir lo peor, ni nada, pero conmigo no caminás más, y te voy a decir, sos un boludo porque te perdiste una persona de 10, porque yo me considero que soy una persona de 10, entiendes, y, amigo, yo pienso igual que vos, mirá esto, no sé si viste lo que pasó hace poquito, con un tema que teníamos nosotros, Barrio Prendido, era un tema, lo debe haber escuchado el tema, la cumbia esa, dejamos el barrio, Prendido, la que venía, mirá, justo hoy la venía cantando, ese tema, bueno, y, uno de los que ni lo voy a nombrar, yo lo meto en el tema, y que se tiró ahora hacia el tema, no habló a nadie, nos cagó a todos, y, y se cortó solo, la jugó por detrás, y cagó al que hizo el tema, que no soy yo, pero yo lo metí, y hubo un par que dijeron, y, Momo, pero ya te habían avisado, que el chabón cagó antes, que el chabón había, que el chabón había cagado a este, que el chabón cagó a este, que el chabón cagó a aquel, diciendo, sos un boludo, digo, no se confundan, el boludo nunca es el cagado, es el más vivo de todo el cagado, te voy a explicar por qué, porque el cagado te está dando su confianza, que es lo más importante en el mundo, el pelotudo es el que pierde la confianza de esa persona, mi confianza, si yo confío en vos, amigo, te dejo, Pepi, ya de mi casa, yo confío en lo que vos vas a hacer, pero te doy mi casa una vez, no te doy mi casa una vez, tengo que confiar y tengo que querer, y si yo confío y te doy a vos, eso, ya está amigo, es como, perdiste vos, no pierdo yo, yo me saco un lastre de encima, yo me saco una persona que en mi vida, menos mal que me hiciste esta, y no me costó la vida, porque mi hijo siempre me dijo algo, si vos una traición no te cuesta la vida, la sacaste regalada y andate feliz, y yo, hoy lo pienso, y digo, buena frase, es real, hay traiciones que te cuestan la vida, y la gente no lo ve hasta que le pasa, es lo más valioso que hay en la vida, y que la plata no puede pagar, la lealtad, la lealtad no se paga, se gana, y es el valor número uno, la lealtad es, una persona leal de verdad, boludo hace lo que fuese por vos, o yo haría lo que fuese por mis amigos, porque yo soy un chabón leal, yo soy leal a todos, yo soy leal a mi país, leal a mi bandera, leal a mis amigos, leal a mi familia, yo soy un chabón leal, esa es una palabra que me define, y creo que es el valor hoy por hoy más valioso, que muy pocas personas lo tienen, porque perdió sentido, y perdió fuerza la palabra lealtad, y es algo zarpado, y que pocas personas lo logran hacer de verdad, leal, porque que es leal, leal es que te pongan plata arriba de la mesa, y diga loco, y digo no, yo con esta no, está todo bien, pero yo no lo voy a hacer, porque a esa persona no la voy a cagar, porque es amigo mío, mi novia, lo que fuese, yo no me voy a vender, yo represento a esto, que es la bandera de quien querés que me pongan, chupame la pija, yo pongo la bandera argentina antes que nada, porque soy argentino, porque es mi orgullo, la otra vuelta, uno me mandó un mensaje diciendo, vos no le des nada a un brasilero, vos no le des nada a tu país, de última se lo debés a tu equipo, me dice, tanto patriotismo, me dice, para qué si a Argentina no te dio nada, Argentina no me dio nada, mi familia es argentina, mis amigos son argentinos, yo soy argentino, toda la gente que me sigue, está conmigo, es argentina, ¿entendés? Yo mato muero por mi país, independientemente de lo que, del gobierno, yo esas cosas no me meto, no comparto, pero yo defiendo a esto, ¿entendés? Defiendo al barrio, a mi ciudad, a mi provincia, a la gente que me manda mensaje, a eso, eso defiendo yo, ¿entendés? Por eso lo tengo tratado en el puño, a San Martín lo tengo tratado en el brazo, ¿entendés? Porque, yo amo esta tierra, amo esta tierra, amo esta gente, amo a todas las personas que, que existen acá, porque, porque son, me generan algo muy lindo, chabón, me generan algo que no lo puedo explicar, es algo que, es amor por, por la tierra donde nací, ¿entendés? Mirá, yo, hace poco, decidí, que me voy a ir a Italia, un tiempo, y, yo soy uno de los chabones de la escena, que soy el único que, va a llegar un día a patrio, yo voy a subir algo, llega a Malvinas, me acuerdo de los excombatientes, todos los días del año, siempre trato de fomentar, el amor por el país, tal cual como decís vos, independiente de los gobiernos que estén, porque el gobierno se va a ir, pero vos naciste argentino, y te vas a morir argentino, eso olvídate, y va a pasar mil, van a pasar mil, mil personas, que cagaron, que estafaron, que robaron, que se cagaron en el país, y nos vamos a morir, y van a seguir estados, es así, pero bueno, y cuando te dicen, a mí me han dicho la misma, amigos míos, escuchame una cosa, Jero, vos ya tenías para comprarte, por ejemplo, comprar una casa en el sur de Italia, es más barato que comprar una casa acá, casi, amigo, andás a hacer tetas allá, y llegaste a comprarte una casa, no hay que ir ahí, digo, no, primero que yo no podría, digo, soy muy argentino, porque viví en el exterior mucho tiempo, si me voy ahora es para pasar, un tiempo, cambiar un poco de la cabeza que necesito, pero voy a volver acá, entonces yo decidí hacer mi casa acá, en la Argentina, en Sicardi, y siempre dije lo mismo, yo soy producto argentino, en todos los sentidos, si yo no hubiera nacido acá, no hubiera tenido los amigos que tenía, no hubiera tenido la familia que tuve, no hubiera mamado todo lo que tiene que ver Argentina conmigo, yo no estaría acá, no sería exitoso, no sería nada, porque hubiera nacido en otro lugar, y acá sabía que hubiera pasado, no me imagino una persona equi dando vuelta por el mundo, pero intrascendente en todo tipo, ser argentino, es lo que nos marca, y nos hace diferente en todo el mundo, y hay que estar orgulloso, por eso cuando la gente dice, ah, porque este es un país de mierda, no es un país de mierda, que esté lleno de gente de mierda, es otro tema, el país no es una mierda, a mí me pasó eso cuando fui a Brasil, yo me fui renegado y enojado con el país, porque dije, loco, estos hijos de remil, puta, nadie me da una mano para nada, yo tengo que subir para defenderlo, poner el pecho, y que me sigan rompiendo el horto con los impuestos, como me ha pasado, que me han sacado el 30% de, gracias chinito, te mando un abrazo amigo, y boludo, me fui a Brasil, y cuando me fui a Brasil, me di cuenta, de que loco, si, me encanta Brasil, me encantan los brasileros, tengo un montón de amigos allá, todo, pero amigo, ¿sabés como me tiraba, a lo último, ¿sabés como me estaba tirando la sangre? yo me quería volver para acá, amigo, yo me quiero volver para acá, y me pasa que tengo ganas de volver, ¿sabés? y boludo, tengo, tengo mi equipo allá, necesito de la gente para entrenar, y todo, pero yo tengo una gana, de quedarme acá, amigo, no sabés, y, y él como me dice, no, pero en Estados Unidos, podés hacer más plata, o en tal lado podés hacer más plata, y que, y tener más plata, me va a hacer, tener a mi mamá cerca, tener a mis amigos del barrio cerca, ¿entendés? no, ¿entendés? no, porque es allá, porque es otra cosa, no, es más allá de la plata, ¿entendés? y, ojalá el día de mañana, ah, ¿cómo andás amigo? ¿todo bien? ¿qué haces Valen? te mando un abrazo grande, y, y, y nada amigo, qué sé yo, ahora, después de cagar a trompar, este hijo de puta, voy a, cuando van, agarro un billete, y, me traigo un par de brasileros, para entrenar acá, y ya fue, me queda acá la mierda, ¿no? te voy a decir algo, que tuve, tuve una, una discusión una vez, con un amigo, ¿viste? sí, eh, un amigo me dijo, yo me voy a ir de este país de mierda, por esto, por esto, por esto, loco, trabajaba acá, era medio ñoqui, ¿viste? cuestión que se va, a trabajar al campo, a Nueva Zelanda, sí, y, me dice, no era medio ñoqui, el chabón no tenía laburo, o sea, no le daban laburo, ¿entendés? es como decirte, mirá, no tengo nada que hacer, vos vas, él cumplía su horario, todo, pero no, no había algo que, no había algo que lo motive a hacerlo, no había nada, claro, no había nada, entonces, bueno, cuestión que, digo, boludo, pero escuchame, te vas a ir a, a otro país, después se terminó yendo a otro amigo mío, que es Lulo, que le mando un abrazo muy grande, que él se fue con la novia, fueron como un grupo de, de cinco amigos que se fueron yendo, ¿viste? cuando vos, ya tenés un, allá en Nueva Zelanda, cuando empezás el contacto, allá te mandan como una especie de, oferta laboral, entonces vos podés tomarte una, green card, para trabajar, bueno, cuestión que se va, ¿viste? y volvió, uno se quedó viviendo como tres años, que es Lulo, mi amigo de toda la vida, este volvió, y tuvimos una discusión, ¿viste? porque yo le digo, amigo, vos acá, te rascabas la bola, y te fuiste a hacer un trabajo allá, que era, diez mil veces peor, y no tenías problema, y, y no, bueno, pero estoy cansado, pero amigo, si no probaste acá, hacer algo sacrificado, hiciste algo sacrificado, allá, te re aplaudo, te re banco, digo, yo como amigo, te digo lo que pienso, capaz que estoy equivocado, le digo, capaz que me equivoco, en lo que digo, pero acá tampoco, te mataste, entonces, he visto mucho el discurso de, prefiero irme a lavar copa afuera, que, y tienen una empresa acá, capaz, y les va bien, viste, y no se dan cuenta de que acá, muchos son jefes, y prefieren, entender, ser cola de ratón, y yo, a veces digo, yo tengo la posibilidad, teniendo doble nacionalidad, de irme afuera, ganar lo mismo, haciendo lo mismo, y vivir en otro lugar, y no pagar impuestos, tengo la posibilidad de hacerlo, porque tengo doble nacionalidad, y no lo hago, y cuando viene esto del viaje, que salió, pero sos un traidor, al final te vas del país, y amigo, me voy a tres meses del país, vuelvo y no cambio mi domicilio fiscal, justo, estoy hablando con el contador, cuánto hay que pagar de ganancia, cuánto hay que pagar ingreso bruto, cuánto hay que pagar esto, cuánto hay que pagar, pago, 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 y aporto, 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 porque yo soy producto argentino, es así, corta, es así, sí amigo, es que, y no estoy de acuerdo con los impuestos, te lo digo ahora, amigo, yo me estoy rompiendo la cara, para tener que dejar el 30% acá, y no es que no hago nada, yo hago, estoy diciendo que hago mi fundación ahora, para ayudar a los pibes y todo, pero bueno, es lo que uno se tiene que morfar, y cuestión con eso, que mucha gente se va afuera, es que lamentablemente, muchos viven en un nivel de insatisfacción personal, que se lo atribuye a su país, o al entorno donde está viviendo, o a la situación, y loco, primero tenés que curar esto que tenés acá adentro, que te está haciendo mal, y después vas a ver que, no era tan, no era tan un lugar de mierda, como vos pensaste, amigo, amigo, yo me fui de acá, cuando yo estaba mal, y no podía ver la plata, ya no me gustaba más, era una mierda para mí, amigo, vuelvo, volví, estuve en Las Vegas, en Singapur, en Río de Janeiro, San Pablo, en la ciudad que quiera, no veo una ciudad más linda que esta, te lo juro, amigo, verde por todos lados, una plaza cada siete cuadras, una catedral de la concha de la madre, unas minas hermosas, ¿entendés? Loco, es una ciudad hermosa esta, chabón, y yo antes no lo veía, y no me daba cuenta, loco, y cuando me voy a Buenos Aires, también digo lo mismo, no, no es que es loco que esta ciudad, es hermosa, Puerto Madero, ¿entendés? Palermo, todos esos lugares, yo, y preguntame, preguntame, Pepi, ¿cuál es, de todos los lugares que visitaste, o que conocés, cuál es el lugar que más te gusta? Preguntame, preguntame, ¿cuál es el lugar que más te gusta, de todo lo que conoces en el mundo? El sur argentino, amigo, yo estoy enamorado del sur, chabón, yo también, y mi ingeniero también, mi amigo también, muy fanático, no, me genera, el sur argentino me genera, ir a las montañas, ahí, los siete lados, ja, no, no, es una obra de arte, es una pintura, es como, no sé, es como que me genera algo zarpado, ¿entendés? ¿Y sabés que es lo más loco de todo esto? Y lo más lindo que viene el planeta, chabón, del sur nuestro, no hay algo más lindo, boludo, ¿sabés que es lo más loco de todo esto? Porque yo quiero hacer dos aclaraciones, primero que entiendo mucho a la gente que está desesperada cuando no tiene trabajo acá, o no ve que se recibió algo y no hay trabajo de lo suyo y se va, porque no le queda otra, ese es un ejemplo aparte y los van con muerte, uno no es nadie para juzgar las decisiones personales de las personas en esos aspectos, yo lo que siempre digo es, loco, no te olvides que sos de acá, no te olvides nunca de dónde venís, eso por un lado, segundo, ahora te voy a decir, segundo, lo que vos estás diciendo del sur, yo por suerte pude recorrer 15 países del mundo, estuve en un montón de ciudades, un montón de paisajes, la gente allá te decía, se volvían locas, pero se volvían locas, pasé por Suiza, en Nueva Zelanda, pasé por un montón de cosas, y para hacer, para ver algo distinto, vos te tenías que ir de Italia, te tenías que ir a Suiza, de Suiza te tenías que ir a Francia, entonces vos tenías, ibas viendo contrastes, entonces te quedabas con los Alpes suizos, entonces capaz te ibas a Francia y te quedabas con París, o con Canes, y después te tenías que ir a Italia y te quedabas, y acá en Argentina, vos hacés, 1500 kilómetros para el norte, tenés Salta, Jujuy, la cordillera, tenés playas, tenés las grutas, tenés la Patagonia, acá tenés los Tres Climas, acá no nos damos cuenta del país que tenemos, porque no, porque lo peor que, a mí cuando recorrí el mundo, me abrí la cabeza, de decir, uh, que lindo, y no fue, no sé qué, cuando estuve allá, dije, los argentinos no sabemos lo que teníamos. No, amigo, tenemos un país de la concha, la madre, un país de la concha, la madre. Bueno, y, ¿por qué me estaba riendo? Porque hay, seguramente te habrá pasado, que cuando vas afuera, te dice, si hablás con un gringo, o hablás en inglés, o algo, decí que, no digas que sos argentino, porque te van a tratar de sudaca, te dicen, decí que sos español, pero chupame la pija, que me voy a decir que soy español, hijo de vil, puta, yo soy argentino, papá, y chupame la verga, ¿entendés? A mí me hizo recalentar, la concha de la madre, o sea, ¿qué voy a decir que soy español? A San Martín lo tengo tatuado en el brazo, ¿qué piensas que me voy a decir que soy español, boludo? La verga, español, yo soy argentino, amigo, ¿qué me estás diciendo? Y hay un montón que se van y dicen, no, soy de tal lado, por no decir que, porque no me traten de sudaca, soy sudaca y orgulloso de ser indio, amigo, orgulloso de ser indio, tengo orgullo de, 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 de tener sangre de italiana, y sangre de indio acá, de mestizo, estoy orgulloso, orgulloso al cien. Tal cual, amigo, tal cual, y yo mejor, mostrar el San Martín, mostrar el San Martín. Qué buen trabajo, qué bonito. Me lo hizo un amigo. Eh, re representativo, se parece un poco a El Gordo Porcel también, pero, pero va. Así que nada, amigo, y es, es eso, yo soy, yo soy loco. Amigo, sabés que es lo que, yo escuchaba, la verdad es el tema, de León Gielco, que decía, me encontrarán, en el país, de la libertad. Y cuando recorrí el mundo, yo me di cuenta, de que acá tenemos una libertad, que la gente no tiene, ni puta idea. la gente no tiene ni puta idea de la libertad, de lo que es la libertad. En otros países, controlan absolutamente todo lo que haces. Acá dicen, no, que, a ver, yo no estoy de acuerdo con las medidas que se vienen tomando, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ahora. Yo no soy anticuarentena, ni ninguna de esas agiladas, pero, tampoco la pelotudia que se está haciendo, de que, en la plaza está lleno de gente, y le cierran el laburo a gente que tiene que trabajar. No, vale. O sea, no hay criterio. Pero, en Italia, yo tengo amigos, que están viviendo en el lago de Garda, y la policía, les dijo, está cerrado, zona roja, Lombardía. No podés salir del pueblo. Andá a ver lo que pasa si querés salir del pueblo. Si cruzás la calle, Andá a ver qué pasa si salís. Pasa en cana. Corta, ¿eh? Posta. Palazo. Pero literal, te dicen detenido, te llevan en cana, te dejan los días que tenés que cumplir, multa, te dicen, esto no, es no. Y te dicen, restricción horaria, y te dicen, y por otro lado, vas a los laburos, por ejemplo, vas a los laburos, y llegaste tarde dos minutos, dos veces, andá haciendo la, agarrá todo tu cosito. Andá reclamar a la olla. Y acá, amigo, no digo que esté bien ni nada, pero, llegás a 20 minutos, media hora, bueno, lo compensamos, se contemplan las cosas, la gente se junta, tus amigos, vos lo ves todos los días, te querés juntar un viernes, un martes, allá no se juntan. No, la gente es caliente, acá somos, con todo lo malo que tenemos. No, sí, acá tenés, acá tenés gente de 10, tenés gente, tenemos como esa onda Tana, viste, de familia, que ni los Tana, creo que la tenemos, la tenemos más nosotros que ellos, es así, yo soy, yo soy partidario, que podés, podés, a un amigo lo podés tener como, si tu familia, yo soy así, ¿entendés? a la gente de mi entorno, la gente que quiero de verdad, es como mi familia, ¿entendés? porque vienen a comer a mi casa, si se hizo muy tarde, y te querés quedar a dormir, te quedás a dormir, ¿entendés? lo mismo cuando vivo a San Pablo, que quiero que vengan los pibes, ¿entendés? y si vienen y se quedan en mi casa, un par de días, ¿entendés? y eso, en otro lado, no lo hace nadie, ni a pagar. Amigo, las tradiciones en otros países, son recontra estrictas. Amigo, están esperando que tenga 18, en Estados Unidos, están esperando que tenga 18 años, para que te tomes el palo, ¿entendés? y yo cuando me fui, en mi casa, por primera vez que me fui a los 23, mi mamá sabe como se puso a llorar, que me estaba yendo, no quería que me vaya, quería que me quede ahí, en casa con ella, ni a la cuando me fui a Brasil, en realidad. No, amigo, y a ver, más allá de eso, yo lo que digo, es que todo eso, que también es positivo, obviamente no podemos dejar de ver lo negativo, obviamente vivimos en un país inseguro, en un país que no tiene seguridad, económica, que un día el peso puede valer, un dólar 150 pesos, y otro día 200, y que ganás dos mangos, y que pasan un montón de cosas malas. No, pero saben que sacar lo bueno, porque siempre, en todo, o sea, amigo, hay países que están viviendo guerras, ¿entendés? Hay países que están viviendo hambrunas extremas, en África, hay países que viven discriminación, ¿entendés? Pero de discriminación posta, ¿entendés? Tipo, odiarte porque sos de un color, ¿entendés? Odiarte porque sos de una religión, ¿entendés? Esas cosas acá no pasan, por ejemplo, sí, pasan estas cosas que está diciendo, el tema del político, el tema de la seguridad, Amigo, Venezuela, boludo, mirá Venezuela, chabando, o sea, Venezuela, el ejemplo, tengo un montón de venezolanos que nos miran siempre, Amado de Venezuela, yo tengo un montón de amigos, y, amigo, en Venezuela me han contado cosas terribles, lo que les cuesta comprar un pollo para comer un día, que no hay cosas elementales, Colombia, amigo, Colombia es un matadero de gente en las calles, la policía es re zarpada, tirando plomo, y, más allá, no quiero justificar, porque no quiero justificar las cosas que pasan en Argentina, como para decir, bueno, hay países que están peor, y nosotros somos, no hay que ser conformistas, no hay que ser conformistas, pero, si hay que ver, que, o también nos quejamos de la pandemia que estamos viviendo, y yo siempre le digo, gente, nosotros no vivimos ninguna guerra mundial, ¿sabes lo que es estar en el fondo de tu casa? Y que un día decís, ah, están cayendo bombas, y si la bomba cae en tu casa, y nadie piensa que, porque en ese momento, eran, 5 años, 6 años, de, bombas cayendo, capaz que voló tu laburo, capaz que te volaba en el campo, venía, en Italia, te venían y te decían, a ver, ¿qué tenés en el campo? ¿tenés 20 vacas? Nos vamos a llevar a las 19, esto es para el ejército italiano, te lo va a pagar el Estado después, pero tenemos que darle de morfada a las tropas, chau, fíjate con qué comés, y nada de, no, pero yo, la chota, estamos en crisis de guerra, cuando el país entraba en guerra, la gente se cagaba de hambre, por eso venían acá, amigos, porque pasaban, ellos se cansaron de pasarla como el orto, y vinieron a un país que en ese momento era próspero, y llegabas acá y te daban terreno, llegabas acá y te daban tierra, mis abuelos vinieron por eso, porque no podían creer que te den tierra para trabajar en el campo, mis abuelos también, cuando, cuando vinieron los primeros, dijeron, es verdad, es verdad, Argentina te ha dado una hectárea para trabajar en el campo, en Italia tener tierra, es para la gente, para los feudales, ¿verdad? Los tipos que tienen posta, entonces ellos no entendían cómo en un país te daban tierra para trabajarla, entonces venían, se rompían el culo, y después, claro, acá los que no querían trabajar la tierra, y después que no, los tanos se llenaron de plata, boludo, acá en la plata, toda la zona de las quintas, todo, viste que la plata es zona quintera, el tomate, la lechuga, todo eso, era todo italiano, después lo italiano, cuando ya se cansaron de hacer guita, se la vendieron, o se la riendan a los que ahora quieren laburar la tierra, que son peruanos y bolivianos, que son los tipos que vienen y se sacrifican, y que laburan a las 4 o 5 de la mañana levantando lechuga, levantando remolacha, y tenemos un país, que vos tirás una moneda, y sale un árbol de plata, si, si, es verdad, es verdad eso, o sea, lo dijiste todo, lo dijiste todo, porque es un país hermoso, lamentablemente, hoy por hoy, es como decir, que tirás una moneda y sale un árbol de plata, pero le tenés que dejar parte de esa, de esa torta, se la tenés que dejar a alguien, pero bueno amigo, es lamentable amigo, nosotros lo que podemos hacer de nuestro lugar, es, transmitir el positivismo, tal cual, darle el ejemplo, y nada, y poner el pecho amigo, que vas a hacer, vas a vivir quejándote, yo, yo hay algo que dejé de hacer, porque antes estaba, más metida en la política, en el sentido de que, me informaba mucho, viste, y me agarra unos, unos chascos, me comían, entiendes, enojaba, la pasaba como el culo, y después digo, que gano haciendo esta mierda, y no me le más las noticias, entiendes, yo voy por el laburo, hago mi parte, ayudo a los pibes, y nada más, no estoy reclamando, ni nadie, que me pague nada, ni nada, y lo que tengo que pagar, lo pago, y lo que no, listo, no me quejo, no me quejo, aprendí a no quejarme, aprendí a vivir de una vida, lleno de cosas lindas, de ver las cosas lindas, todas las cosas, mirá en la actualidad, todo lo que están pensando, la mierda que estamos viviendo, seguramente que la mayoría, y mirá todas las cosas lindas, que nombramos en un cachito, entiendes, y decir loco, o sea, está bien que no estamos, en las mejores condiciones, pero, tampoco es que estamos como el orden, hay un montón de cosas lindas, para disfrutar, ¿entendés? No, no, es que, a ver, a ver, yo, yo cuando veo, por ejemplo, lo que pasó con las marchas ayer, yo vi imágenes, gente hablando de ignorancia, unas burradas, se escuchaba, y eran todas gente con, tapadito, zarpado, reloj, carterita, loco, los laburantes que la están pasando, como el orto, están en la casa, y vos que estás arriba de un Audi, estás haciendo quilombo, y después nos encierran a todos por vos, ¿entendés? Y hay gente que tiene que, no puede ir a laburar, porque el bar donde laburaba de mozo, no puede estar, era vendedor ambulante, vendía a chipar un tren, no hay trenes funcionando, no, y esa gente no está saliendo a reclamar, no digo que esté bien, que no reclamen, no estoy diciendo eso, creo que tienen más derecho, de decir, loco, nos estamos cargando de hambre, y son los que no dicen nada, son los que siempre ponen el pecho, y se la bancan, boludo, entonces es un país injusto, desde donde vos lo veas, es un país injusto, y acá hay gente que es fanática, y mete la política, sí, tiene mucho que ver la política, pero, cuando uno no puede cambiarlo, que es lo que a mí me pasaba con, me pasaba con vos, yo también leo y me informo mucho, y me agarraba unas calenturas, con mucha la amargura que me agarraba, mientras más sabés, peor te ponés, y yo cuando, cuando yo hablaba sobre la deuda externa, todas se cagaban de risa, y me decían, no, eso es un paranoico, el dólar se disparó de, de 12, 13, se fue a 150, y nadie entiende cómo, y un montón de cosas, y yo dije, listo, no me amargo más, yo puedo cambiar esa realidad, sinceramente, no soy un tipo determinante, ni quiero serlo, ya me ofrecieron a ser política, dije que no, todas las veces, me dice, no, pero vos como intendente de la ciudad, en 4 años ganás, no tengo ninguna duda, si yo me lo propongo, soy intendente de la ciudad, no quiero, entonces yo lo que sí puedo hacer, es poner mi granito de arena, como dijiste vos, decirle, gente, nos estamos cagando de, de infelices, yo no, yo no soy un chabón, que la pasa mal economía, pero hay un montón de gente que sí, y pudieron hacerme el pelotudo, porque, yo la paso re bien, me puedo hacer el pelotudo, y no opinar de esto, y decir, sí, sí, bueno, no, acá no hablamos de estas cosas, y patear la pelota afuera, a mí me, me sirve más, porque no te juntás ningún, ningún pelotudo que te va a tirar mierda, pero, pero, yo tengo mi forma de decir las cosas, las digo siempre, y creo que, con respecto a todo esto, lo único que nos queda, es, bancarnos entre nosotros, tirarla mejor, porque no podemos cambiar la casta política que tenemos, son los políticos que vamos a tener siempre, es así, y, podemos, podemos estudiar, podemos estudiar como si, instruirnos, y cambiarlo desde ese lugar, exactamente, exactamente, y siguiendo formando, excelentes profesionales, en distintas áreas, como lo que estamos formando, porque hoy, por hoy, hay, un montón de profesionales, y tenemos las mejores universidades, chodón, todo viene a estudiar acá, boludo, las mejores universidades, las tenemos nosotros, están acá, la Universidad de la Plata, la UBA, yo en la facultad, estudié con franceses, con alemanes, con mexicanos, la rompemos, no entendían nada, llegaban acá y te decían, cómo es que es gratis acá, nosotros no conquistamos el mundo, porque no querés, querés así o no, de una, de una, si, las mejores se caen a pedazos, amigo, ¿de qué estás hablando? te estoy diciendo que venían a hacer posgrados franceses, alemanes, mexicanos, posgrados de derecho internacional público, porque es una materia que no se da, se da acá, y en Inglaterra, que se llama International Relationships, eso es lo más parecido, y la tenemos, y le damos la oportunidad a todos de que vengan a estudiar, a estudiar gratis, o sea, la UTN, de una, la UTN, amigo, tenemos la UTN, no, olvidate, aparte los profesores, y todo, nada, si, olvidate, olvidate, así que bueno, muchachos, 5 de junio, en dos semanitas, voy a estar, a bancarlo al pepi, voy a estar representando a la patria, en Las Vegas, la verdad que amigo, la pasé es espectacular, chabón, ¿cuánto le mandamos? 2 horas y media, 2 horas y media, yo dije, ¿cuánto le mandamos? No, amigo, le mandamos a pleno, amigo, agradecerte, por esto, la verdad que fue, una de las mejores entrevistas que tuve, o sea, tuve 2 horas y media, y no, ni me rescaté, ni me rescaté, chabón, dije, no, estuvo re piola, boludo, estuvo re zarpado, estuvo re zarpado, nada, cuando traiga la victoria, espero poder verte de nuevo, uy, te vamos a estar acá esperando, te vamos a estar bancando, en tu Instagram, si quieren pasar el Instagram, los moderadores de Pepi, y el 5 de junio, ahí dijeron, 10 PM, creo que estaba anunciado, 10 PM Argentina, si, 10 a la 10 de la noche Argentina, muchachos, siganme en Instagram, Pepi Lauriano se ve, nada, bueno, y agradecerte a vos, agradecerle a mi equipo de Brasil, Chute Box de San Pablo, y a mi equipo de la Ciudad de La Plata, Invictus, mi entrenador Martín Giralda, a mis amigos de ATP, que me ayudaron con la preparación física, a mi coach Nicolás Bampa, sigan también, si pueden, a mi emprendimiento, estoy sacando mi pilcha también, así que, sigan el Instagram, resist, fightwear, así que, por favor, si me vienen, vamos a hacer, me pueden hacer el aguante, mi nuevo emprendimiento, un éxito, ya estamos sacando las pichas, y nada amigos, ahora vamos a estar, defendiéndolos a todos, a ustedes, así que, nada, muchas gracias a todos, gracias nuevamente, amigos, por esto, la pasé zarpado, y nada, hablamos de todo, hablamos de todo, nos emocionamos, nos quedamos de risa, recordamos, tenemos gente en común, que no creíamos, a mi también, se me hizo muy piole, creo que la gente, también la pasó re bien, se nota, se nota, y te quiere mucho, así que, te vamos a estar, haciendo el aguante amigo, y más allá del resultado, acá, para nosotros, sos un exitoso de la vida, amigo, gracias hermano, gracias, vamos a traer la victoria, vamos a bajar la vida, para traer la victoria, y la última, te podés tirar una pilcha, para la gente, al sortear, si, vamos a hacer esa, vamos a hacer esa, pero pará, la hacemos ahora, o después de la pelea, después de la pelea, listo, rescatate mucha pilcha, no, después de la pelea, voy a traer una remera, Venum, firmada por mí, autografiada, por Rauliano Staropoli, así que, nada, migueros, los veo en la próxima, ya, peleo acá en 10 días, en 13, 15 días, nos estamos viendo de vuelta, dice que digan, ese listo grande de la pilcha, así lo ponen los moderadores, resist, fight, wear, agar, háganme ahí, por favor, muchachos, si me pueden seguir, ahí, a mi Instagram, y al Instagram, de la alimentaria que estamos por sacar, así que, nada, bueno, muchísimas gracias a todos, en serio, de verdad, hermano, y hasta luego, de nuevo. Gracias. Gracias.